Buenas tardes, decía. Bienvenidos otra vez a esta tercera asamblea para la confluencia en Santander. Vamos a ver, después de la experiencia del último día, y como entendemos que cuando tenemos una hora de entrada, tenemos que tener una hora de salida, vamos a ser un poco más estrictos con las intervenciones. Hoy no somos mucha gente, posiblemente podamos llevarlo bien, pero sí sería bueno que respetemos una acción con los turnos. Después de que hable los ponentes de cada uno de los temas, ya sabéis que tenemos un orden del día con seis puntos, que puede ser extenso, todo lo que le queramos hacer, se van a dar turnos de palabra, por supuesto, pero vamos a pedir que ninguna intervención exceda los dos minutos y los vamos a controlar y os bajaremos el micrófono. Y pediríamos también, por favor, que nadie interviniera en el mismo punto más de dos veces, para no generar diálogos y réplicas y contrarréplicas. Entonces, contando con vuestra colaboración, os recuerdo el orden del día. El primer punto es una información sobre cómo se va a elaborar el censo electoral. Después leeremos el borrador de manifiesto que tenemos ya todos en el correo, pero le leeremos aquí por si alguien no ha tenido tiempo, para hacer una valoración de él y darle por bueno si es el caso. Después alguien nos va a explicar un poco por dónde pueden ir las líneas maestras del posible futuro programa electoral y supongo que aprovechará para animaros a participar en él. Os vamos a dar también una pequeña información sobre los posibles nombres que se trabajan para la confluencia y los problemas que ésta puede tener, el tema de los nombres. Se expondrá también cómo va el tema de los documentos que el otro día se explicó los que se iban a elaborar, pero se os contará cómo va este proceso y habrá un turno de varios para lo que queráis sugerir al finalizar la asamblea. Entonces, como decía yo, no queremos acabar más tarde de las diez menos cuarto, con lo cual vamos a intentar ser ágiles, eficaces y productivos. Así que pasamos al primer punto, que es el tema del censo electoral, que lo va a exponer Andrés. Gracias. A ver, intentaré ser bastante perfecto. Eh, claro, en el sentido de que se ha aprobado recientemente, bueno, ya se había aprobado una legislación de datos personales que era bastante, vamos a decir, dura, en cuanto a las medidas que había que tomar con los censo y las garantías que había que adoptar con respecto a los datos personales. Y se ha aprobado recientemente un reglamento de la Unión Europea que incide directamente en esta cuestión y que establece, pues, que los datos relativos a las opiniones políticas tienen un nivel específico de protección que es el más grande. Entonces, este reglamento y una normativa anterior también, pues, establecía limitaciones técnicas muy importantes, eh, o medios técnicos muy importantes a la hora de gestionar estos datos. Entendemos que el asunto es lo suficientemente relevante e importante para las personas que posteriormente se quieran inscribir en ese censo y poder participar en el proceso como para que sea tomado muy en serio, ¿vale? Eh, son datos que, bueno, como os acuerdo todos, sobre todo y todas, en que son datos de extremada sensibilidad y que lo que tenemos que hacer y garantizar es una, eh, responsabilidad respecto a la gestión de los mismos, ¿vale? Eh, la ley, por otro lado, también, o el reglamento en este caso, establece, eh, eh, unas sanciones importantísimas, muy graves, en caso de tratamiento inadecuado de esos datos. Entonces, precisamente, al efecto es de, eh, garantizar en lo posible, eh, que las organizaciones y la conferencia en sí misma o todas las personas que participan, pues, que no van a tener, eh, afectada una responsabilidad personal con respecto a la gestión de esos censos, eh, y que por otro lado, eh, ese censo va a estar gestionado adecuadamente, pues, en el grupo promotor tenemos un, hemos acordado, tenemos un recito de acuerdo respecto a que quizá lo conveniente sería, en este caso, recurrir a una asesoría técnica. O sea, la cuestión, eh, del censo no es baladí, es de extrema importancia, eh, no queremos que ese censo, eh, se juegue con él, no queremos que se banalice, eh, y por tanto, pues, consideramos que lo mejor es recurrir a algún tipo de, de asesoría técnica que, eh, nos ofrezca, eh, bueno, que nos ofrezca un precio adecuado para gestionar esto, por supuesto, pero que nos ofrezca también una suficiente solvencia, ¿vale?, y compromisos suficientes, eh, como para poder salvo a guardar, pues, esa garantía, ¿no?, de las personas que se inscriban. Por eso, eh, bueno, eh, si formamos este principio, tenemos ese principio de acuerdo y que, encima, eh, nos beneficia en el sentido de que nos podría facilitar, precisamente, el hecho de acudir a una asesoría técnica externa, nos podría facilitar, eh, la posibilidad de realizar unas primarias que no solamente, que no fueran solamente presenciales, sino que fueran, eh, primarias online, lo cual entendemos que podría facilitar, eh, eh, la falta de participación, precisamente, ¿no?, cual es uno de los, de los mayores intereses que todos, que tenemos todas las organizaciones, y me imagino todas las personas que, que acudís, eh, a estas asambleas, eh, en esta confluencia. Y, bueno, yo, pues, lo que, lo que tengo que decir, no sé si alguien quiere preguntar algo, o alguna cuestión, o lo que sea, pues, estoy abierto a contestar lo que esté en mi mano, a contestar. Y, bueno, es una asesoría técnica, eh, no, como lo vais a gestionar, o sea, no me parece fácil, como recopiar los datos, como recabarlos, el señor, el trato, pues, el otro, me lo pongo en la copata, pues, la senora, pero, no, a ver, al principio, bueno, no sé, yo creo que sean cuestiones ya técnicas a, 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 estipular con, 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 con la asesora que se dedique luego a esto, con la persona con la que contratemos, o con la interna que contratemos, pero, por donde yo veo que van los tiros, es, eh, que, esa asesoría técnica, realmente, asumiría la responsabilidad de la gestión de esos datos y autorizaría en el proceso electoral a uno que siempre existe, que es una junta electoral, consejera electoral, a que gestione esos tensos en momentos puntuales y determinados, con finalidades puntuales y determinadas. Respecto a la pregunta que tú hacías, que es cómo se recopieran esos datos, bueno, el hecho de que realmente pudiéramos realizar precisamente unas primarias o unas acciones online, permitiría también que por medio de ese mismo formulario online o toda esa plataforma que nos facilitaría esa asesoría técnica, pudieran introducirse, darse alta los datos y por correo electrónico enviar la documentación que queremos que sea necesaria para poder acreditar toda la gracia de esos datos. Esa sería la manera. Luego, con respecto al censo específicamente, de cuáles son las condiciones del censo, de cuáles son los requisitos de acceso al censo, que también es un tema importante, no es un tema en el que vayamos a hablar ahora, porque tenemos cliente una reunión que nos va a tratar mucho más temas, pero el tema es de injundia y de relevancia, porque entendemos que eso va a venir determinado en el propio reglamento de primarias que se va a elaborar. Bueno, que se va a elaborar, no, se está elaborando y que ya tenemos muy avanzado el acuerdo. Queremos saber si estamos en ello. Ahí se especificarán cuáles son los requisitos, las condiciones para que las personas puedan acceder al censo, ¿no? Requisitos como que, bueno, que vayan Santander, que vayan Santander, o que sean. Eso ya veremos viendo, pero vamos, que ahora mismo lo que tenía previsto exponeros es simplemente la cuestión de cómo que hemos pensado resolver el problema, por un lado de la responsabilidad que nos establece la ley con respecto al censo. Por otro lado, también hay otra cuestión, es que las organizaciones que formamos parte de la confluencia, o que promovemos la confluencia, no podemos ceder nuestros censos, tendríamos que crear un censo nuevo, con lo cual necesitaríamos también designar un nuevo responsable. No podemos ser, ni vamos a ser, ninguna de las organizaciones que realmente tomamos parte en esto, la que se haga cargo de un censo que nos resulta ajeno, por decirlo así, ¿vale? En parte, por lo menos. Por eso, la solución que entendemos, que es la que mejor cubre todas las necesidades, a mayor garantía de todas las personas que se inscriban y de la experiencia de transferencia del proceso, es precisamente el poder recurrir a una asesoría, a una asesoría técnica. Una pregunta, ingeniero, porque no tengo conocimientos, y esta democracia tan directa que deseamos, ¿qué riesgo puede tener el hecho de que se puede inscribir todo el mundo a la hora de votar, bueno, si la votación está ya predeterminada, no, si está condicionada, porque se apunte todo el mundo, pero si no está predeterminada, se apunte todo el mundo si vota lo contrario de los que estamos más convincidos. ¿Eso cómo se diluye, cómo se decide mentalmente para poder seguirlo de eso? Bueno, no, te entiendo. A ver, es una preocupación que yo creo que compartimos todo el mundo, ¿no? Porque realmente participamos en este proceso con la idea de que no se nos voy a dar las manos, de que se haga ningún proceso de izquierdas, de que compartimos unos objetivos programáticos y de que no pueda haber, pues yo qué sé, otros agentes que puedan intervenir en ese proceso para, a lo mejor, acercar el mismo, ¿no? La cuestión es que esas condiciones o esas garantías que estamos intentando alcanzar las estamos entrasando en el Parlamento de Primarias, ¿vale? En el Parlamento de Primarias se establecen cuáles son los requisitos para poder acceder al censo, para poder existir en el censo. ¿Qué ha dicho? ¿Trabajar en el sector? ¿Está en el Parlamento de Trabajar? Hay otros que es, a ver, no podemos ir tampoco hasta el final del trasfondo mental de las personas, pero sí podemos exigirles un compromiso de compartir los principios políticos que se vayan a expresar de aquí, que se vayan a acordar aquí, de la misma manera que sí podemos exigirles a todas las personas que se escriban, que quieran concurrir al proceso de Primarias, o a los procesos que sean, que no tengan participación, ni militen, ni participen de forma alguna en otras organizaciones políticas que vayan a competir con la nuestra. Entonces, con esas limitaciones, pues, intentamos jugar para impedir en la medida de lo posible, o limitar a lo posible el riesgo de que pudiera venir gente que en realidad no es así, en este proceso, y que pudiera, pues, eso, hacer las que impulsar en ella. Yo creo que es muy difícil y, desde luego, las garantías estamos intentando dar con ellas y hasta cierto punto yo creo que lo estamos logrando. ¿Vale? Me imagino que no somos un caso excepcional, es decir, que a nivel municipal, en las comunidades, se estará dando el mismo caso. ¿Alguna herramienta que hay que haber para que todo esto esté registrado y esté legal? Claro, yo no conozco muchos procesos y, sobre todo, procesos, a ver, no los conozco en profundidad, ¿vale? Los ecos que a mí me llegan son, a ver, cuando los procesos realizan las organizaciones políticas en sí mismas individualmente consideradas, pues, no tienen mucho misterio, porque ya las mismas son responsables de los datos, ¿vale? Son responsables, encargadas de los datos y, entonces, ya tienen toda esa estructura, digamos, que ya la tienen preparada. Estaríamos hablando de, cuando existe acuerdo entre varias organizaciones políticas y, encima, se abre a la participación de otros agentes, ¿no?, y a otras personas, el ver cómo se gestiona esa nueva base de datos, ¿no?, que ya las organizaciones se les escapan. Hasta donde yo sé, a mí no me consta que ninguna de esas confluencias, en ninguno de esos acuerdos, haya tomado otra vía que no sea la de recurrir a una asesoría técnica o a alguien que se responsabilizara, un tercero que se responsabilice de esos datos, que tenga realmente unos conocimientos técnicos suficientes y una infraestructura suficiente para poder gestionarlos y que pueda dar unas mismas ganancias de proceso. A mí no me consta lo cual esencial que no existe. Bueno, si te quería preguntar, acabo de llegar a tu interés, no sé si la voy a estar hablando, que si la conferencia puede estar avienta o avienta a otros partidos o gente, que, por ejemplo, hace cuatro días han presentado, por la vega, un partido nuevo. Como cantanero. Como cantanero. Como cantanero. Sí, cantanero. Y... Perdón, 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 que me parece que ahora mismo no es el tema. Yo creo que eso lo tenemos que anotar para varios, lo sugerimos y lo hablamos, como se encontrarnos en el tema del censo. ¿Alguna palabra más sobre el tema del censo? ¿Alguna aclaración? ¿Alguna duda? Vamos a ver. Estamos hablando de la reserva de la presa. Estamos hablando de la presa. Entonces, si no tengo entendido, ¿eh? El único requisito que es, o sí, es que haya una sola persona que gestione ese censo. Y la única persona que tenga posibilidad y acceso a ese censo. Y ella es la responsable y ella es la que se compromete a gestionar ese censo. Yo creo que el problema que podemos estar viviendo en realidad es la falta de tiempo. ¿De acuerdo? Pero también, no sé si se esconde detrás cierta intencionalidad de que no se quiere de que esto avance. No lo sé. Porque si se quiere, se puede. Si se quiere, se puede. Estamos muy limitados de tiempo. Cierto, cierto, estamos muy limitados de tiempo. Pero yo creo que no es tan, tan problemático ni tan complejo hacerlo. Digo, digo, bajo mi conocimiento que yo no soy de estar con la materia. Y yo no soy de estar con la materia. Simplemente. Bueno, a ver, esa... A ver, la cuestión es más técnica de lo que parece y menos... Más técnica y menos política de lo que parece. En realidad, lo que queremos también es ofrecer la mayor garantía de la indemnidad de esos datos. ¿Vale? Es decir, pudiera ser la circunstancia de que cogiéramos a una persona en concreto que sea responsable con todas las consecuencias gravísimas que le acarrearían a esa persona un incumplimiento de la normativa. Pero eso no nos garantiza, lo primero, que esa persona tenga los conocimientos técnicos. Lo segundo, que tenga el material o la infraestructura suficiente como para garantizar la indemnidad de esos datos. Y tampoco estaríamos hablando de una persona que tuviera experiencia suficiente. Ten en cuenta que el compromiso de cesión de los datos personales de las personas que se inscriban a este proceso va a venir limitado y con un compromiso de destrucción para después del proceso. ¿Vale? Porque le exige la ley y además con un contenido muy determinado. Las cuestiones, de verdad, son muy técnicas y pueden acarrear una grave responsabilidad. En esta responsabilidad no. Y pueden incluir todas las organizaciones políticas, no solo las de izquierda, si estamos todo el mundo en esto. Y todas las entidades que manejen datos y ficheros de datos. Realmente la nueva regulación es para tomársela muy en serio. ¿Vale? Y la protección de datos personales, que por cierto es un derecho fundamental de la Constitución Española, pues también es para tomarla muy en serio. Y por eso entendemos que la mejor manera es precisamente esa. De hecho, ya finalizando, yo tengo una interpretación que es la contraria a la tuya. Yo creo que la forma más sencilla de que pudiéramos gestionar esta problemática y más rápida es precisamente que acudamos a una asesoría técnica. Porque no tenemos capacidad, ahora mismo aquí, para hacerlo de otra manera. Podríamos meter la pata, lo haríamos mal y tardaríamos mucho en hacerlo. ¿Actual? Sí, vamos a ver. Es cierto que... Perdona, espera, espera un poquitín. Espera un poquitín, luego te vuelvo a apuntar y te doy un poquito de tiempo para que... ¿Qué es lo que se sabe? Bueno, en el Grupo Promotor tenemos acuerdo entre todas las organizaciones con que esta es la mejor solución. Avanzamos, si hoy hay un acuerdo mayoritario aquí, de que nos decantamos por esta solución, que yo creo que es lo que la creemos. Nosotros creemos que es lo que tenemos que hacer. Hay que separar, ya voy terminando, son libre, porque Andrés ha explicado perfectamente todos los inconvenientes que nos podemos encontrar y, sobre todo, los inconvenientes y el riesgo que hay para que esa persona que asume la responsabilidad jurídica de controlar ese censo. Es decir, dudo que encontrásemos una persona que se quisiese hacer responsable por las sanciones que puede tener en caso de que alguien denuncie un mal uso. Y tenemos que tener claro en todo momento que somos un proyecto muy expuesto a ese tipo de cosas, más que los demás. Y tenemos que diferenciar entre esto, que lo que hablamos es de gestionar el censo y salvaguardarnos de alguna manera jurídicamente, que además, con esta solución, nos va a permitir implementar más fácilmente herramientas y nos decantamos por ellas de participación que nos sería más difícil poner en marcha por nosotros mismos. Igual, o sea, podría darse la posibilidad de que optásemos por votaciones presenciales y votaciones online. Si solo son presenciales, pues bueno, no habría mucho problema, pero si son online, pues ellos nos ponen los medios. Pero luego está el tema de que igual se está confundiendo un poquito con los criterios de que tiene que cumplir una persona para incluirse en el censo. El reglamento de primarias es donde va a haber muy definido todo eso. Como está diciendo Andrés, habrá un periodo de tiempo para inscribir a la gente en el censo que intentaremos que sea lo más amplio posible, pero lo que sí me gustaría decir para enfatizar que la cosa se puede aligerar bastante si seguimos avanzando hoy, es que nosotros en los próximos días, que luego se va a decir, también se va a insistir, vamos a mandar ese borrador de reglamento de primarias donde estas cuestiones van a venir ya en cierta manera definidas. Por lo tanto, todos podemos empezar a, de alguna manera, tomar contacto, tomar... Sí, pero es que voy acabando. Empezar a reunir datos de personas que se quieran apuntar ese proceso para finalmente, cuando se abra ese proceso de inscripción, inscribir a la gente. Es decir, es una cuestión de empezar ya en cuanto sepamos qué criterios se van probablemente a acabar aprobando, ¿no? Y, vamos, que no hay ninguna posibilidad de golpeo en ese sentido. El compañero que está allí de la misera, lo recuerdo tú. Luis. Bueno, sí, en cuanto vamos a ver quién los tiene el censo, no tiene que ser única y exclusivamente una persona física, que sale responsable de todos los cargos y toda la historia del mal uso. Existen empresas que al momento lo hacen. Esa es una empresa que los que los que los que los que los que tienen, no es una persona física, tiene que poner estos dos, pero la responsabilidad, la utilidad que permite como... Voy a llamarle X, corresponde a la empresa. O sea, eso lo tengo entendido. Sí, bueno, es una forma de expresar lo mismo que había expresado yo. Y, sí, básicamente, es esa la solución a la que estamos recurriendo. Bueno, entonces, entiendo que estamos de acuerdo. Sí. Bueno, no hay más palabras sobre esto. Entonces, yo creo que el sentir de la asamblea es dar el visto bueno para que el grupo promotor o finanzas o promotor, que lo legal, que sea, que siga adelante con el tema, ¿no? Entonces, ¿os parece que pasamos al segundo punto? Dolores, nos vale el manifiesto, por si alguno no habéis tenido tiempo de echarle un ojo. Y luego, pues comentamos si estamos encantados, podemos aplaudir. Y si no, pues simplemente hacer alguna sugerencia para dejar a mejorarme sin darme la vuelta a cero, que hay que hacer otro punto. Manifiesto de la concluencia del 2019. ¿Cambio a Santander? Santander necesita una transformación importante. Un cambio que mire a la estructura a través de la construcción de un municipio unido, solidario, sostenible y centrado en mejorar la vida diaria de las personas que lo habitamos. Un municipio para todas y de todas, donde ningún barrio sea ni más ni menos que otro, donde el urbanismo sea amable, donde prevalezcan nuestras necesidades y los servicios atraigan a la población a vivirla y disfrutarla, y no solo al turismo de paso. Un municipio que ponga en el centro de la vida pública los cuidados, que tenga como prioridad a sus habitantes y que sea inteligente y ambientalmente acogedor. Lo que comenzamos y asumimos en este momento es un llamamiento a la sociedad santanderina para que se comprometa con este proyecto ilusionante, abierto, participativo y democrático. Convocamos a la ciudadanía a asumir juntas el compromiso colectivo, necesario y urgente de construir el cambio para Santander. Nos dirigimos a quienes, en definitiva, esta forma de gobierno no lo represente y no quieran favorecer su continuidad. A quienes quieren y aspiran a un cambio real y que estén convencidos de que, trabajando en común, podemos dar un giro radical a la vida en esta ciudad. Pretendemos un programa participativo, una lista abierta y unas prioridades consensuadas. Queremos que, a partir de nuestra propuesta, esta pueda crecer, expandirse y volverse tan ambiciosa como la necesidad de cambio que sentimos, tanto para Santander como para nuestra ciudadanía. Tenemos claro que no queremos un modelo de gobierno que no garantiza una vida digna, en el que no prevalece el desarrollo sostenible, que ningunea las casas trabajadoras y que centra todos sus esfuerzos en seguir ofreciendo una hoja de ruta que mantenga el estatus quo de sus clases pudientes y dirigentes. Necesitamos evolucionar hacia una gestión humana y natural, tanto con el entorno como con los vecinos y vecinas, que haga de Santander un municipio en el que la vida sea más sencilla y no expulse a sus habitantes año tras año en una espiral de descubración dramática. Todo esto es posible en torno a un programa de acción elaborado de forma colaborativa, debatido y acordado conjuntamente con el objetivo de cambiar y mejorar Santander. Un programa cuyas prioridades estén centradas en las personas. Un programa para gobernar Santander. Un programa para un ayuntamiento radicalmente democrático. Un programa para cambiar todo. Y queremos cambiar Santander para conseguir los servicios públicos que gestionan eficientemente los recursos naturales y humanos, recuperando para lo público lo que ahora es tan solo una forma de garantizar la cuenta de resultados de algunas empresas. La remunicipalización de los servicios no es una opción, es una obligación. Cambiar Santander y crear una política de vivienda accesible y deficiente que dinamice los miles de pisos vacíos que tenemos en Santander y permita cumplir el fin del derecho social de la propiedad. Cambiar Santander hace un urbanismo racional y amigable, que elimine las diferencias entre clases y deje de consagrar la diferencia entre Santander de Postal y Santander del Patio de Atrás. Cambiar Santander para tener unos servicios sociales, sanitarios y emocionales, que realmente atienden a quienes no tienen otra forma de cumplir sus necesidades básicas, sino es mediante prestaciones de su administración pública más cercana. Cambiar Santander y potenciar políticas educativas culturales, centradas en extender los servicios de dinamización a toda la población y no solo delegar en las grandes firmas y empresas culturales. Queremos una cultura crítica, ambiental, viva, accesible y democrática, a la altura de los y las celebradoras que está seducionando. Cambiar Santander y obtener una fiscalidad municipal verde, solidaria y progresiva. Cambiar Santander hace un modelo de crecimiento sostenible, que nos permita vivir de forma armónica con el medio que habitamos, basado en el ahorro energético, fomento de energías renovables, un resorzacional del agua, gestión de residuos y reducción de minerales de contaminación. Imaginar, pensar, proyectar, es algo que a todas se nos puede dar bien. Pero el trabajo diario puede resultar duro y desentornadero en muchos casos. La soledad es grande en un ayuntamiento que opta por situarse a la derecha y no moverlo establecido desde hace 80 años. Demasiado tiempo. Sin embargo, la esperanza también es grande cuando se comprende que la unión no solo multiplica los esfuerzos, sino que es necesaria y facilita, por supuesto, y acompaña la facilidad de un modo exponencial. Solo trabajando con el bien común, aunando nuestras capacidades colectivas, entendiendo que quienes nos acompañan a este cambio son las y los mejores compañeros de viaje, podremos cambiar y mejorarse el cambio. Esta es, repetimos, una llamada para que te sumes, porque sabemos que no quieres que todo siga igual en nuestro municipio. Una llamada a organizaciones vecinales, medioambientales, sindicales, al movimiento feminista, al movimiento por las pensiones, a la lucha por la vivienda, a colectivos ecologistas de solidaridad y a todas las personas que luchan cada día por un Santander mejor para todos y todas. Nos hemos unido con la esperanza de poder dar comienzo a una alternativa que logre contagiarnos de generosidad e ilusión. Ilusión, porque las políticas que se aplican en nuestro ayuntamiento son las que definen nuestro modelo de ciudad y merecen ser luchadas y la ciudadanía defendida. Calle a calle, barrio a barrio, para que nadie se quede fuera, para que cada persona que habita este bello municipio sienta que estás en el sitio correcto, en su casa. Tenemos que atrevernos a imaginarnos Santander mejor. Y lo vamos a hacer para construir entre todas y todos ese Santander amable, respetuoso, democrático, solidario, feminista y sostenible que queremos para quienes estamos y quienes están por venir. Cambiemos Santander. Espero que un aplauso haya sido sincero y que de verdad os haya gustado. De todas maneras, ahora tenemos oportunidad de hacer algún comentario al respecto. Ya tengo dos palabras. Chema. Súbitamente, sin reflexión, porque no lo que nos reflexione mucho. Bueno, la frase que tendría que sonar más de los barrios, que no sepa el fin que pretende un manifiesto de este tipo, me imagino que al final estarán la fila los partidos organizativos y quien sea, o el tipo promotor. Si en el mismo manifiesto merece la pena explicitar un poco el proceso asambleario que pretende, porque para conseguir todo eso, para que esto sea algo como de convocatoria, por eso digo, ¿qué es lo que pretende un manifiesto de este tipo? Porque suena un poco como a todo el manifiesto de todos los partidos cuando llegaron las elecciones. Queremos lo mejor, lo mejor, lo mejor y dicen, pues mira, esto dicen lo mismo que todos. Bueno, ¿qué es el presente que en el manifiesto? Yo digo que, implícitamente, se provoque una atracción para que la próxima asamblea no seamos 25, que seamos 250 o 500. Proceso amplio y claro, no, pues un proceso asambleario en el que se van a elegir estas cosas para que unos se mosqueen y otros se atraigan. Digo, digo, si estáis bueno, de la privatización lo he dicho claramente, ahora no me vale la pena citar a empresas en concreto y citar la conquista del Metrotour, pero del Refilón es un precedente ya, es que lo de las derechas ya se están preparando con las luces y con todos los tintados y las fiestas y los barros y todo, ahí yo si ya el Metrotour ya pasa a la historia. Pero bueno, no sé si, no, a lo mejor el manifiesto no hace falta citar la conquista del Metrotour. Y luego la formación por barrio, como cuesta poco poner palabras, como nuestras fuerzas están en los barrios, creo yo, porque, pues, bueno, señal, la casa por los barrios, la formación y lo que he dicho. va ahora la señora de Trastenova, perdóname, que el otro día el trastenova y el trastenova y el trastenova. O sea, yo sé que no voy a recordar cómo te llamas tú, ni cómo me llamo yo, pero no conoces. Yo creo que le falta fuerza, le traigo impreso, porque me tomé la molestia de leer, ¿vale? Creo que tiene puntos que están muy bien, lo que no me he tomado es la molestia de Trastenova, esa es la verdad, ¿eh? Yo creo que está bien hecho, que le haya hecho chapó, pero le falta fuerza, se desdibuja. Y cuando te oí ahora leerle, me reafirmo, es decir, es un manifiesto que le empiezas a leer, estamos en un modelo social, en el cual la gente lee poco, le rápido, y lee mucho, ¿eh? Donde a la hora de dirigirte y presentar, creo, lo creo, como lo creo, lo digo, a la hora de presentar una confluencia a la ciudadanía, tiene que ser algo que se lea y que se llegue más o menos, tampoco se le van a leer entero. pero yo creo que a la hora de dirigirse y presentar una confluencia a la ciudadanía, hay que tener mucho cuidado, iba a decir una palabra que no es bonita, pero no es paja, pero hay que eliminar paja, no es paja, o sea, todo lo que dice aquí es verdad, pero yo llego en la primera línea y dije, Santander necesita una transformación importante, digo la primera línea porque la habla y tal, Santander necesita una transformación, punto, te vas a poner una palabra, creo que tiene exceso, exceso de palabras y le falta fuerza, creo que la gente no va a querer, se va a aburrir a la segunda página y se hace su manifiesto para que la gente se aburra y no le lea, no se acerca para eso, perdonad, y no me estoy metiendo con que lo he hecho pero parece que tiene un mérito y con toda la gente lo ha trabajado, pero yo creo que hay que aligerarla, porque este es un manifiesto que se va a lanzar y el objetivo es cuando se lanza un manifiesto que la gente lea lo que se va a decir y hay partes importantes que la gente tiene que leer, en qué se diferencia, que queremos que proponemos de tal, sí, a mí me pasa como al manifiesto, me supo. Por método, por método para las siguientes palabras que vienen y para los que ya habéis hablado, es muy difícil para el equipo de comunicación recoger las ideas así, entonces sí que os invitamos a que los que queráis hacer matices importantes al texto, que lo redactéis de alguna manera y se envíe muy rápido antes del fin de semana al correo que todos tenemos de la confluencia para que el equipo redactor pueda ver si lo puede hacer con ello, ¿vale? Tanto apunto también. Ahora va Miriam. Bueno, pues dicho que acababa de no ser igual casi que por lo mal, porque yo sé que tenía alguna, algo que me da la relación así, un poco pero sobre todo recontregidos y que había de decir que como no aparece la educación en ningún caso, supongo que es que nos acostumbramos a que lo educativo no pertenez a los ayuntamientos, pero sí tenemos muchas cosas que hacer en servicios educativos o en ayuntamientos que hay ayuntamientos que lo están demostrando. Entonces, lo que os propongo es que lo metéis en servicios sociales, sanitarios y emocionales que lo emocional no he entendido porque estaba ahí porque no entiendo a qué servicios se refiere si son a los psicológicos, estamos hablando de servicios y servicios emocionales como concepto no existe ahora mismo. Sí, podemos usar el concepto nuevo pero ahora mismo nadie habla de servicios emocionales, podríamos hablar de servicios psicológicos. Entonces, yo lo que propongo es que como los servicios públicos básicos de los que siempre hablamos y en los términos con los que siempre nos movemos que lo que tenemos todos son sociales, sanitarios, educativos, pero como sustituir emocionales por educativos. ¿Cómo has tenido? Sí, de contenidos y por lo demás es un poco de relación aunque la parte de vivienda también hay un pelín de contenido que es que cuando se habla de derechos que cumplía de la vivienda y de la propiedad, yo pondría de la vivienda porque creo que da mucho miedo en nuestras candidaturas le da mucho miedo a la ciudadanía por lo mal informados que están y mal informadas y el que todo el emprendimiento que hay por parte de los medios cree que cuando nos pongamos en el poder vamos a quitar a todas las casas. Eso se cree de verdad, no es sorprendido. Entonces, cuando se habla de la vivienda que tengamos que dar no habla de la propiedad pensemos cada uno lo que pense. La cosa que se piense y la cosa que se pone los papeles. ¿Me va a ver? Mira, yo tengo como varias aspectos. Los puntos que están destacados en la grilla hay algunos que están redactados en positivo, me explico. Cambias el plan de crear una política de vivienda accesible, eficiente, pum, pum, pum. Entonces, vamos presentando un programa, le vamos viendo ese programa. En otros de los apartados se hacen afirmaciones por negación de otras historias y eso suena mal. Sobre todo en políticas educativas y culturales. Que no sean las grandes cosas. No, no vamos a decir que no sean. Vamos a decir lo que es. Que sí sean así, así y así. No sé si me explico lo que quiero plantear. Porque no se ve el programa, se ve lo que no queremos, pero no se ve lo que queremos. Y en la parte de servicios sociales, a mí cuando, la verdad que lo he escuchado ahora y luego lo he estado viendo, yo creo que los servicios sociales no atienden a quien no tiene otra forma, sino que dignifican y conceden derechos a la gente que los tiene por derecho. No es algo, se sigue, a mí esta frase me sigue apareciendo lo que es ahora, los servicios sociales caritativos y asistenciales y no un derecho de los ciudadanos. Entonces el Ayuntamiento de Santander tiene que cubrir esos derechos. Y luego la parte educativa o la parte cultural, la educación de la de Santander y de ahí, yo la parte la parte cultural sí que la concretaría más. Yo he estado con alguna gente que hablaba del tema de la cultura y no era la cultura en contraposición a la botín o al parecer de los festivales, sino que había pues eso, programas de lo que tiene que ser un desarrollo cultural de la sociedad dentro del futuro de la ciudad y de los barrios. Entonces yo creo que oferta eso. Viti. Sí, pues a mí me parece largísimo. Largo, largo. El manifiesto. Largo y conociendo cómo es la gente me parece largísimo. Y no sería tan idealista y sí me centraría en lo que de verdad podemos asociar. O sea, porque querer cambiar todo lo queremos todos, pero sí centrarnos de verdad en lo que de verdad podemos ofrecer y ser más concisos en ese aspecto. No tanto como lo que nos gustaría, sino lo que de verdad estará en nuestras manos poder ofrecer y más conciso. es que le veo largísimo. Le veo muy largo. Para... Para... La gente al final tiene que ver cuatro cosas que le llamen la atención y que digan sí, pues estos. Pero no se va a leer tres folios. Lo siento mucho, pero es mi opinión. No sé cómo te llamas. No sé cómo te llamas. No te llamas. No, por cierto. A ver, me ha gustado mucho el manifiesto y sí que hay algunas cosas que podría mejorar personalmente, como opinión personal, que yo lo que sé que iría... Me ha gustado mucho todo lo que habéis dicho de ir más completas, de ir... Esto es el dos objetivos. ¡Pum! Y las vamos. Y esto... Y justificarlo un poco, ¿no? No... A lo mejor... Ponerlo tan romántico y tan bonito, o sea, este... Queremos una sanidad pública. Claro, queremos una sanidad pública, pero... Haciendo de esto. ¿Sabes? Haciendo más... Más complejo y más... No, no había... 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 Incluso casi por apartado, ¿sabes? ¡Pum! 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 Y con esto... 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 Vale, no hay... Ah... Sí... Vale... Eh... Bueno, recuerdo otra vez lo que he dicho a mitad de las intervenciones. Por favor, todas estas aportaciones por escrito al correo que yo creo que lo tenéis. Repite lo que estáis. Sí, sí... A ver... Confluenciasentander2019 arroba gmail.com De todas formas, yo estoy recogiendo lo que estáis diciendo para la comunicación. Susana... Pero de cualquier manera si lo mandáis mejor. Para que no se quede nada de lo que se os interesa. De cualquier manera a la hora de hacer las aportaciones una sugerencia tengamos en cuenta que es un manifiesto y no el programa electoral. ¿Vale? ¿Vale? ¿Cómo estáis? Vale... Pues entonces y sí que las aportaciones tendrían que ser rápidas para que lo del manifiesto no salga después de las elecciones. Animar a la gente joven que ha hablado y la gente joven que aporte su punto de vista y de cómo deben ser las cosas porque es muy importante. Gracias. La educación más limitada para un... para el más medio de calle se ocupe poco. Es que hablabas del programa, manifiesto, pues el objetivo que es repartir esto por la ciudadanía en general pues esto es un objetivo para... Y eso sí, si podríais explicar qué es la idea que tenéis. Porque ya que cuando hablabas de reducir palabras o de aumentar texto o de reducir texto depende de la manera. Ah, sí, espera, sí, sí, espera. No, espera. Antes de contestar a Miriam es que tenía la palabra bien. Ah, bueno. Sí, yo quisiera destacar el trabajo que se ha hecho porque como imagináis es un proceso que han partido personas de diversas organizaciones y seguro que todos tenemos una sensibilidad especial con algún tema o otro o quizá algún no más conocimiento de algún tema que respecto a otro y es un esfuerzo juntarlo a todo porque pese a que es verdad que es quizá muy extenso y quizá no tiene un tono muy limitado o muy de atril es una conjunción de todo y es difícil que tenga una estructura tono y ritmo que nos despierta a todos y nos levanta y nos mande de marcha a tomar la relación de arno obviamente pero claro en esas condiciones es difícil hacer eso es difícil cada uno podemos hacer uno y serían todos mitineros y poco técnicos o todos técnicos y poco mitineros pero hacer uno conjunto es muy difícil entonces yo quiero destacar y hay que recordar que es un manifiesto no es el programa electoral ni un partido que se envía para un barrio para destacar el conflicto que tiene ese barrio o el conjunto de la ciudad que son 200 palabras que son 900 y es una especie de tribuna ¿para qué sirve? pues para una presentación pública que puede tener un entreretorno muy pequeño y luego seguimos con un plan de medios realmente de trabajo con una comunicación con píldoras todas las semanas etcétera y con un trabajo de verdad porque esto tiene una utilidad no estamos ya en 1965 muy pequeños los manifiestos pues la gente más mayor que conocemos las manifiestas políticas y seguir el manifiesto lo juntamos y tal ya no son esos tiempos ya no lo son entonces 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 tiene relativa pero nos queremos interesar con un manifiesto porque ya el derecho de juntarnos las cuatro manifiestas y firmarle y estar conforme con él nos parece que tiene valor además hay gente que por supuesto el plan de medios en comunicación tiene que ser mucho más que esto lógicamente y hablar de talleres en propuestas etcétera y luego última cosa hay cosas que no se mencionan pero hay que tener en cuenta también que bueno las competencias municipales son las que son y nos hemos entrado igual en cosas que son competencias directas municipales se ha hablado de educación de general y están de forma residual en Santander pues en la conservación de los centros escolares el mantenimiento estrictamente y la vigilancia que son las únicas en materia de educación aunque realmente se puede hacer más se puede crear unas obras de dos años municipales y nos parece de todo aunque es difícil es difícil con la con el con el como está por la intervención de los candidatos currías o de la administración pero sí os pedís currías pero para el programa luego os voy a pedir trabajo para la prueba no y esperamos un botín ah vale Gabriel no yo simplemente he 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 gracias a todos por haber participado un de estas seis personas haciendo el manifiesto la idea es despertarlos con lo cual está bien que hayas ido aburrido porque al final he despertado y animaros a crear el programa también con las propuestas que tenéis evidentemente con estas cuatro actividades del manifiesto sí me parece muy importante sobre todo de cada presentación de medios intentar sintetizar y coger ideas fuerzas y esquemáticas pero bueno cuantas más mentes pensamos más fácil es conseguir entonces animaros como dice Miguel al siguiente punto que llena el programa y ahí es donde podemos dar chicha de verdad sí y más que nada también cualquier persona que no tenga muy claro lo que es esto que pueda dar una gestión tenga claro que somos cuatro organizaciones distintas pero que tenemos unas ideas comunes y que queden claras y un poco que la gente sepa lo que es y luego hemos participado en las cuatro organizaciones se fue a su punto el juego el conquista y entonces hemos dado ahí nuestro punto que hace un poco ver que tenemos una idea consensuada de lo que queremos para Santander es un poco lo que digo que la gente tenga por un lado quienes somos que no solo son cuatro organizaciones sino que tenemos las comunes y que es una cosa bien vale me voy a hablar de la pregunta si has equivocado aprovecho aprovecho que la palabra participación quizás nos habla mucho y eso es una expresión es un signo de los tiempos de Madrid y en todas partes la participación ciudadana en mi barrio en el otro y en el otro eso tiene que quedar ahí claro porque se han hecho muchos marchitos importantes para que se manifieste lo que tiene que perseguir y eso pues luego ya en qué se adaptará pero lo de la participación que quede claro porque si no yo como le he dicho a mi barrio que eso es interesante si no le digo que pueden participar pues con todas las conversaciones que ha habido me parece que han sido un poco falsos a lo que ha habido pero pero venga lo que no lo he dicho 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 y haga lo que pueda con él a ver si al final nos sentimos todos más representados ¿de acuerdo? pasamos al tercer punto que es como decía Gabriel es el meollo el programa electoral y que nos las ponen unas directrices y yo te imagino que pida también ¿puesto a pedir? Sí, yo vengo a pedir bueno os explico un poquitín os voy a presentar unos ejes de lo que debe ser el programa electoral de esta de esta confluencia de este proceso político relacionado con Santander no es un esquema que sea por prioridades ni por orden de jerarquía ni significa que todo lo que esté aquí aquí está concentrado todo es un esquema que utilizo pues el que hemos utilizado en Izquierda Unida pero vamos se pueden añadir más cosas y la intención de presentar esto es invitaros a participar ya que os animéis ya a apuntaros a alguno de los ejes que voy a describir o a otros para empezar a trabajar en el programa para lo cual por supuesto no vais a partir de cero no va a haber solamente un esquema y los programas electorales de los últimos decenios que eso no tiene relevancia o no es tan importante sino que vais a contar con la documentación que queráis y que podéis manejar y con el asesoramiento de los que estamos dentro del ayuntamiento Antonio y yo y los que no están dentro del ayuntamiento que tienen ya un trabajo previo hecho como Lidia por ejemplo de los últimos años y de lo que podemos ponernos a disposición información tenemos sabemos cómo funciona el ayuntamiento y conocemos bastante cómo es la maquinaria municipal pero eso no solamente es esto es animar a la sociedad civil excitarla para que trabaje para cambiar las cosas en las instituciones entonces no solamente se trata de conocer la estructura jurídica del ayuntamiento sino cómo hacer partícipes a todos los vecinos de Santander en el proceso de cambio bueno pues os planteo muy esquemáticamente una estructura del programa electoral de nuestra carta de cambio que le queremos presentar para que lo tenéis en cuenta y podéis elegir en qué ámbito queréis participar y os propongáis a través de la dirección de correo electrónico para ese grupo que se va a crear en ese ámbito en función de la gente que haya y de los prioridades que se establezcan y de un grupo que haya para un tema u otro se creará dentro del grupo de programa pues un área u otro área y tenemos materiales para daros torres de papeles en formato PDF eso sí todo lo que queráis si queréis estudiar bueno en primer lugar empleo creo que es un tema que sigue siendo importante la Comisión Capital-Trabajo se ve en todas partes tanto la controlación pública del Ayuntamiento de Santander la cantidad de de vacantes que existen sin cubrir y la forma de cubrirles algunas y la forma de externalizar servicios públicos y empeorar las funciones de trabajo de los trabajadores que prestan los servicios públicos a través de empresas externalizadas de empresas que concurren a concursos como también la forma de dinamizar el empleo en Santander a través de recursos municipales que los hay muchos ha habido muchos debates en el Ayuntamiento esta legislatura a la iniciativa de Santander y Poder y Izquierda Unida pero también de otros grupos sobre el tema de empleo que es un tema muy importante entonces hay que hacer un trabajo sobre datos que tenemos que están a disposición que son públicos en Open Data a través del INE del ICANE y también recursos públicos que tenemos nosotros y establecer cuáles son nuestras prioridades de políticas activas de empleo el Ayuntamiento de Santander se obtiene como única política pública de empleo el humo este del autoempleo y del emprendedurismo y todas estas chorradas de que todos podemos ser empresarios emprendedores y ser millonarios y somos mil que hay de ser potentes es lo que hay y los recursos destinados al aumento de empleo son ridículos son muy pequeños y un Santander solidario con los trabajadores desempleados a través de las políticas sociales en ámbito general hay una polémica tremenda con Santurbán que es la empresa que gestiona los recursos que proceden del gobierno de Cantar y que a su vez gestiona recursos del Fondo Social Europeo una parte del Fondo Social Europeo para contratar personas desempleadas de la graduación en la ciudad de Santander son millones de euros al año que se han tirado por la basura por el recristo debido a la pésima gestión del Ayuntamiento de Santander debido a que deriva eso a través de una empresa que es Santurbán una empresa pública que le va cediendo a distintas entidades servicios negociados del Ayuntamiento de Santander haciendo una cesión obligada de trabajadores como una sociedad de resolver ese conflicto que tiene y su forma de gestionar ha renunciado a los últimos seis meses de subvención del gobierno de Cantar son millones y son cientos de trabajadores que tienen al Ayuntamiento como empleado de último recurso que nada podéis disfrutar de un salario bastante digno aceptable con lo que en esas familias no van a entrar ni un euro durante este periodo o sea es terrible hay información en segundo lugar un municipio cuyo recurso se genera y reparte de forma más justa aquí hablamos de financiación de obtención de recursos como implementar medidas de progresividad fiscal para que sean más justos los ingresos públicos a través de las margen de maniobra que tiene el Ayuntamiento de Santander que no es enorme pero existe margen de maniobra a través de las aduanzas fiscales está todo regulado la ley de vecinas locales que es una ley estatal y establece unos paremos que se pueden condicionar y unas bonificaciones que han de aplicarse esto es un tema bastante técnico pero hay que ponerse a ello también hay trabajo hecho de muchos años atrás y se puede utilizar pero también es un tema sobre el que hay que hablar en tercer lugar Santander un municipio participativo y libre de corrupción la participación es esencial como sabéis existen en muchos municipios un modelo de presupuestos participativos que permite intervenir en el gasto a los vecinos esto puede hacerse de forma cosmética como el Ayuntamiento de Santander que se destina a 1,5 millones al año pero en un proceso en el que es casi imposible participar porque es un proceso complejo de licitación de proyectos y adjudicación es un proceso muy complejo que no se agota a veces en un ejercicio presupuestario y la gente normalmente tiene muy difícil entrar lo que hacen es a través de su red clientelar la consejería de participación ciudadana pues ir eligiendo los proyectos que más le interesan o invitando a los amigos o la gente que se mueve o captando o cooptándoles para que les salgan este o otro proyecto que encajan bien por el tipo de proyecto que es y ya está nosotros aspiramos a que realmente la mayor parte de todo el presupuesto de inversión de cada ejercicio en el Ayuntamiento sea a través de participación de todos los vecinos esto está más que teorizado y existen manuales de presupuestos participativos y es una forma de luchar contra la corrupción porque a través de los presupuestos y a través de la contratación se externalizan constantemente servicios públicos municipales a grandes empresas de servicios multiservicio que son las que antes construían casas ahora no se construyen tanto que se dedican a estos servicios públicos externalizados se quedan en su beneficio y eso redunda en perjuicio de los intereses de los trabajadores porque de ellos se extrae la plusvalía para obtener ese beneficio las empresas si conseguimos una participación y una transparencia de los vecinos de forma que veamos con nuestros ojos cómo transcurre la institución de ese proceso y de ese proceso de contratación va a ser mucho más difícil que ocurran estas cosas que haya corrupción política y que esto queda trascendido de partes y jardines cómo es posible que un informe de un jefe de servicio se limpie el culo con él y vaya en una asesoría externa para justificar que entren de nuevo unas empresas que parece que no maten ni para pagar a los trabajadores para prestarle su servicio eso solamente se fiscaliza con una transparencia suficiente y a través de una participación de los vecinos en el proceso de contratación esta es la tercera parte en cuarto lugar un municipio que defiende el sector público y aquí hay que hablar de los servicios públicos municipales y su eficaz prestación porque hay muchos problemas de funcionalidad de los servicios públicos a margen de que muchos están externalizados a través de empresas con lo que hay una parte de los recursos públicos que se van en el beneficio de las empresas que se extrae obviamente de una peor prestación y sobre todo de dar bien a los trabajadores que prestan ese servicio lógicamente que están bastante peor condiciones que los trabajadores públicos y aquí hay que hablar como hemos hablado anteriormente de materias tan importantes como servicios sociales y todo el ámbito de trabajo que sea de servicios sociales efectivamente no son no los certificados de pobre que parece que es una que se dedica a un trabajo proclético administrativo para certificar que la persona es pobre y se puede dar recursos con una cota de la norma porque parece que hay una presunción de incapacidad de gestionar sus propios recursos a toda la gente que acude a servicios sociales como algunos pues puede tener un problema de salud grave mental del tipo que sea que no les permite gestionar pero la mayor parte de ellos tienen perfecta capacidad de gestionar recursos y lo que hacen es certificar su pobreza para darles recursos de forma caritativa hay que cambiar y acabar con los modelos de servicios sociales y eso exige que las manos del programa y hablar claramente de ello desde el principio y tras eso os digo esta predicación educación he dicho antes que el margen de que hay en educación es pequeño pero porque también el intermitente hace lo justo y estricto que le atribuye la ley del régimen local artículo 25 mantenimiento de servicios públicos o sea los sugiere los ordenanzas etcétera conservación hay un lío tremendo sobre conservación ha sido más debatido en el pleno en instancia del centro de la edición de unidad porque hay colegios que tienen problemas muy graves de conservación y la pregunta se pasa entre la consejería y el ayuntamiento quien es el responsable del mantenimiento con problemas graves dentro de la propia estructura del edificio que pone en riesgo desde luego la prestación de servicio y en algunas ocasiones incluso la integridad física de los niños y de los profesores deporte también es un servicio público que presta el Ayuntamiento de Santander servicios básicos como el agua de logía de residuos etcétera luego por último bueno en quinto lugar es un municipio que apuesta por el desarrollo sostenible aquí que hablaremos de electricidad hay que hablar desde luego de urbanismo de planificación urbana de qué modelo Santander queremos cuando haya diferencia de barrios donde en plan general la electricidad urbana no sea una herramienta para favorecer la gestión del suelo a las empresas privadas que compren ventan y tal y hagan y desarrollen el suelo a su aire con las directrices que están marcadas sino para eliminar las diferencias de clase que existen en el municipio de Santander a través de crear infraestructuras de una correcta distribución de las carreras de la gestión urbanística y que los propietarios del suelo puedan tener el derecho de realojo garantizado modelo de ciudad que pobreza el transporte sostenible aquí hay que hablar mucho de metrotudes y de la falta de desarrollo de por ejemplo el plan de movilidad ciclista que se presentó en su día y no se ha hecho exactamente nada de la movilidad vertical hay cosas que hay que ver que no se han hecho del todo mal las carreras mecánicas pero el coste de amortización y cuál es el modelo que se va a desarrollar cómo se va a compatibilizar con el transporte público el transporte público municipal etcétera modelo de energía eso es importante también intervenir en la contratación pública de energía para que sea sostenible turismo sostenible esto es un conflicto que se tiene todas las ciudades y en Santander también durante varios meses del año aumenta realmente el coste de la posesión de la vivienda de la antigüedad porque ahí se compite con los con los con turistas y hay que establecer medidas correctoras desde el punto de vista fiscal desde el punto de vista de algún tipo de garantía para que que cede el el inmueble para el turismo etcétera espacios verdes y biodiversidad gestión de residuos esto está directamente relacionado con la empresa que gestiona la gestión de residuos municipales y con el servicio agricultura y ganadería protección animal etcétera hay muchas medidas de protección animal que se han intentado implantar durante esta gestatura y como aquí se va a precio se sube despreciando con criterios técnicos que al final son criterios de precio Santander es un municipio por convivienda para todos y todas es una función esencial es esta parte que os planteo es una parte esencial de las competencias municipales vivienda también son competencias autonómicas y es un debate permanente en Santander Santander es una ciudad que tiene más de 10.000 viviendas vacías que pierde población constantemente y pese a que se construyen viviendas sociales en régimen de propiedad los últimos años también en régimen de alquiler con opción de compra sigue huyendo gente porque no hay una demanda con solvencia suficiente para acceder a esas viviendas lo que hemos propuesto siempre es dinamizar esas viviendas vacías para favorecer que aquellas que están muertas de asco y están vacías se entregan una bolsa de alquiler de gestión pública directa con una sociedad cooperativa que pueda prestar garantía a aquellos que entran en la vivienda y que haya o bien intermediación por el ayuntamiento entre el propietario y el presionario e inquilino o bien que haya una gestión directa del ayuntamiento hay muchos modelos para organizar esa bolsa de las vacías en Santander que no es ni más grande ni más pequeña que en otras ciudades similares pero hay esta y hay que dinamizarla y a través de medidas que están al alcance del ayuntamiento de Santander una participación ciudadana como hemos dicho en la planificación urbana ahora se están licitando los pedos para la contratación de la empresa la técnica que desarrolle el nuevo plan general de la organización urbana y hay que es el momento de incidir directamente en las prioridades para la planificación urbana de Santander y la agravetación de viviendas esto está directamente relacionado puede estarlo también con la movilización de ese parque enorme y de las esencias que hay en Santander es algo atractivo para cualquier propietario de una vivienda que no quiere invertir para venderla ni es un momento tampoco de vender una vivienda que esté en mal estado ni tampoco tiene el riesgo de alquiler pues lo puede ser ofrecer una rehabilitación con lo que movilizarías empleo y como contraprestación que la cedas durante X años a ese parque de vivienda social para poder acceder en alquiler son propuestas que se han planteado en el pleno y que están yo creo en la avenida de la izquierda y que se están planteando en otros muchos municipios donde hay candidaturas de izquierda que están participando en el gobierno alquiler de vivienda como vivienda social lo mismo etcétera Santander es un municipio solidario un municipio por la paz en materia de cooperación internacional incidir en todas aquellas partes en las que Santander puede intentar dignificar al ser humano a cualquier persona que esté en una situación realmente de debilidad de peligro de su integridad física de refugiados etcétera y poner a disposición sus medios para que unirse al resto de las redes que existan solidarias en el resto del Estado en materia de cultura lo mismo aplicar a la ley de memoria histórica lo hemos intentado con mucha dificultad después de cuatro años parece que la cosa sigue sin moverse mucho hay que entrar con decisión ahí la creación como un derecho ciudadano la creación cultural como favorecerlo el fomento de la cultura las administraciones tienen varios medios para desarrollar las planes de actividad pública una es la gestión directa intervenir directamente y hacerlo todo y otra es el fomento el fomento en todos los ámbitos de actividad de la administración en materia de cultura el fomento de la cultura políticas públicas de fomento de la cultura no existen porque todos los recursos culturales se destinan directamente a grandes fundaciones grandes empresas que se dedican a gestionar la cultura porque son o fundaciones de empresas que se utilizan para pagar dinero o bien grandes firmas hay un culto a la firma bien es necesario fomentar facilitar que el creador pueda realizar su función en Santander es un karma que se repite por todos los partidos pero bueno el que gobierna y lleva las posibilidades de gestión de gobernar Santander desde hace tantos decenios tiene obviamente todas las posibilidades de que Santander no haya medios realmente para desarrollar la labor del creador en el ámbito cultural ni acercar a los barrios se sigue tendiendo en cuanto a gasto concreto a favorecer con algunas pequeñas medidas porque algo bueno hubo en la época del la famosa capital de la cultura del proyecto de capital de la cultura pero a partir de unos pocos barrios se sigue habiendo la foto y el punto de la firma y poco más llevar los barrios museos filmoteca y archivo municipal dinamizarlos y ponerlos en valor realmente centros típicos y centros culturales etc hablar de infancia de juventud y de personas mayores porque son políticas también pilares de las políticas municipales igualdad de género violencia de género y exclusión social esto es algo muy importante porque hay muchos colectivos que están solicitándonos un compromiso mayor para visibilizarles y aplicar políticas públicas no quedarnos solamente la parte del manifiesto la parte de estamos con vosotros y llevar a cabo políticas públicas reales entonces eso en el ámbito municipal tiene que estar visible en cada ámbito de acción concreto inmigración diversidad sexual personas con discapacidad un poco un totum revolutum como os he dicho esto es el final como os he dicho esto no según he ido enunciando las tareas espero que hayáis tomado todos nota para ver qué es lo que os gusta más para aplicaros y ofreceros para trabajar no he establecido las materias con un orden de prioridad ni nada parecido y quedan muchas que seguramente ahora me diréis pero no es tanto decirme falta esto es que las desarrolléis yo me gustaría que el que intervenga a partir de ahora para decir este tema hay que hablarle a usted también vuestro caso prioritario lo haga lo ponga a la mochila y entre abra la puerta del correo electrónico y diga voy a trabajar dadme materiales dadme una guía lo que sea y vamos a empezar a trabajar el grupo que me digáis en ese tema en concreto programas de colores tenemos de todos los gustos todos los colores y que venía pues si somos un partido más viejo pues tenemos de 30 años es donde se puede tiene 2015 y podemos ya tiene un hecho seguro hay un marco estatal seguramente entonces no se trata tanto de meter 70 páginas sino de hablar de acciones concretas que puedan facilitar luego en campaña llegar a esos colectivos que están esperando escucharnos decir vamos a hacer esto para resolver nuestro problema entonces la teoría ya la tenemos se puede volver a teorizar y dar una vuelta de nuevo pero lo que me gustaría es que vengáis con propuestas concretas para uno de los ámbitos que hemos hablado para empezar a trabajar entonces nada yo voy a decir como ha dicho Miguel aquí no es tanto no es tanto opinar que ha faltado en lo que has puesto pues ahora que ha sido bastante exhaustivo no es tanto decir que le falta sino animarnos a ver en que estamos capacitados y animados a trabajar si en el principio me gustaría saber a qué llamamos un salario adecuado como la asamblea porque hay salarios como tales que se pueden decir que es pero son salarios de miseria o de que no puedes bien ponerla al final que eres pobre donde estés trabajando eso como puntualización no lo sé es una pregunta y es una vamos a ver dejarlo en el aire no es nada más en segundo lugar me gustaría hablar el tema de vivienda el tema de vivienda no tiene por qué recaer en el ayuntamiento como tal pero si tiene que meter a los ciudadanos dentro de lo que lo que tiene que hacer dentro de lo que puede hacer tenemos que crear un parque público de vivienda igual a los ayuntamientos le corresponde una pequeña parte esa pequeña parte creo que la que tenemos que escuchar la que podemos hacer luego tendrá que caer a a nuestro gobierno regional y al final que son las grandes partes que tal pero al ayuntamiento pues solucionar los casos puntuales de problemas de vivienda y no quiero estrenar nada más que en esos dos puntitos lo demás me ha parecido muy bien de tu exposición y demás pero va yo quisiera que miremos esos dos juntos racionemos un poquitín racionalicemos un poquitín el tema y que a ver lo que podemos ofrecerle a la ciudadanía de Santander para para podernos para poderlos apoyar pero para que nos apoyen en sí aportación es una aportación para para que nos apoyen más así me lo digo nada más ¿tienes algo? ¿estás algo? bueno un salario digno es que se haya anunciado con un sindicato fuerte y los trabajadores movilizados en el sindicato porque pueden hacer más presión para las mejores cuestiones de trabajo en el sector privado no cantidad ¿cuánto? pues comida por lo menos yo creo que esto a comisión sobre cantidad ¿cuánto puede dividir una persona con cuánto dinero? ¿cuánto? a ver es difícil ya ya eso es un debate que se está no es un tema municipal el salario mínimo no 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 es 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 obligación del gobierno es planificado y eso vincula tiene mucha tracete porque vincula a toda la negociación colectiva porque es una base sobre la cual negocian en el ayuntamiento de Santander el ayuntamiento tiene su propia los empleados públicos tienen sus propias condiciones hay partes por la ley y hay cierto margen dentro de la administración fijar complementos establecerlos y distribuir a la gente en función de un trabajo yo sobre eso no voy a intervenir porque ya está la cuenta personal y los sindicatos en el ayuntamiento para negociar y lo que y si son los sindicatos de clase lo que digan ellos a mi parece perfecto en el caso del sector privado eso no es competencia de los concejales del departamento de Santander pero yo pediría que se eliminaran todas las restricciones a la negociación colectiva que se han impuesto en los últimos 1, 6 o 8 años incluso decenios para favorecer la negociación y favorecer que el trabajador se sindique y luche con estos compañeros por arrancar del beneficio del empleador esa parte que es suya que es lo que le está aportando a su beneficio que es el arranca que es la cruzvalía pero eso es parte de la negociación colectiva ¿cuál es un servido digno? pues hombre yo soy te diría y ministro del partido comunista pues si socializamos los medios de producción y aplastamos a los empresarios y dejan de insistir entonces es que es un debate que quizás teórico yo solamente lo he dejado en el aire pero no es no es un tema de que vayamos a sacar una cantidad o una gas lo he dejado en el aire pues ya sabes vale bien Julio David hablas o pasa la vez pasa por la vez agradezco la gente de Julio David si alguien va a repetirse se puede ahorrar ¿vale? Luis bueno primero recojo el guante de participar en el programa a partir de de la del correo y la posibilidad solo hacer alguna aportación ahora mismo breve en los casos de remunicipalización que no se han mencionado en el manifiesto ahora el programa yo creo que sí que debe incidir en dos aspectos claros como es el residuo de sólidos urbanos y el agua el tema del agua yo creo que hay una clara ofensiva ahora mismo en muchos municipios muchos ayuntamientos del cambio en la legislatura actual para volver para retomar para pasar al público a gestión pública la gestión del agua es algo que tiene que ver además con otras iniciativas en relación con el recurso con embalses que pasan otra vez que pueden pasar al público llegado el momento cuando ha acabado la concesión bueno toda una política del agua que desde el punto de vista municipal podría tener sentido otro apunta en relación con las operaciones urbanísticas que hay en el ministro de fomento como el ayuntamiento firmadas y reemplazadas y yo creo que es difícil oponerse a lo que hay es decir a lo que viene a la gran implementación de intercambio en la zona de las estaciones por decirlo claro pero sí reconducir esas políticas esa propuesta de la operación urbanística hacia modelos en la que la movilidad de determinados barrios comindantes tenga sentido que no queden al margen y sea una nueva oportunidad para que haya más oferta de movilidades deseables y ya acabo con una cuestión relacionada con el empleo y la y la política de vivienda en relación con la rehabilitación y sobre todo con la rehabilitación energética es una de las claves de la transición energética para los próximos años tiene que ver con el acuerdo de París y tiene unas claves ahora mismo ambientales que están en todas las agendas de la Unión Europea y por ahí puede haber muchos tipos de financiación de las que lo están haciendo ya entre los países y esto yo creo que es una de las cuestiones que habría que tener clarito porque va a tener mucho o no las cuestiones una cosa por echar un capote al equipo que ha notado el manifiesto si está mencionado el tema de la municipalización de los servicios pero bueno es difícil coger la idea cuando se lee Miriam bueno yo quería antes de que se desabri más el programa creo que es importante contemplar la respectiva de género porque la respectiva de género es algo que indicar un programa no es que se haga la sección feminista o mujer que cuando se elabora el programa si vamos a tener en cuenta las reivindicaciones feministas lo que tenemos que hacer es el empleo tener en cuenta la respectiva de género en fiscalidad en participación vale un poco es esto es un poco la línea que se está pidiendo desde el feminismo esto pasa con más colectivos y yo creo que como hay muchos trabajos ya hechos en municipios la perspectiva de infancia también se puede aplicar como perspectiva general en los distintos ejes del programa no tan porque además como no te vas a dirigir a los niños porque no les vas a hacer a ellos en la campaña muchas veces es más fácil entroncar determinados temas que ya están desarrollados en otros sitios sobre todo los que no igual es demasiado curro pero los que sí que tenemos yo lo que os propongo es que se haga desde esa perspectiva que implique igual que se ha hecho durante mucho tiempo y en muchos municipios la perspectiva sostenible porque la sostenibilidad puede implicar a cada uno de los sectores o de los ejes que pongamos de programa y es más amable verlo desde el colectivo implicado ver el programa entero cuando en cada uno ya la reflejada o la sostenibilidad o el género ¿vale? que ir a buscar en la sección feminismo infancia o sostenibilidad porque da una impresión de que no nos lo creemos sino que lo hemos plantado ahí ¿vale? esa es mi perspectiva ¿eh? Vale Concha Bueno, yo lo que pregunto es cómo vamos a ver aquí tú has planteado unas cosas muchas están implicadas unas con otras o sea todo el tema urbanismo está implicado con empleo la volver a la desprivatización de los servicios públicos también la política de empleo tiene que ver lo que tú me preguntabas tiene que ver con los trabajadores que se contrataban por debajo del salario mínimo a denuncia de comisiones actualmente están ligados al mismo convenio que tiene el ayuntamiento hay millones de cuestiones es decir todas las subcontratas municipales no cumplen las normas no cumplen no cumplen los convenios hay muchas cosas aquí has planteado muchas cosas muchas implicadas unas con otras ¿cómo? o sea porque tú dices bien tenemos todos los documentos disponibles supongo que estoy hablando de manera práctica yo me meto en el correo y digo quiero ver esto 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 y esto y me siento sola en mi casa me leo todos los documentos veo que no sé qué cómo se forman las grupos de trabajo cómo se trabaja supongo que de los programas claro yo me puedo conocer el programa pero unida y no creo de un problema pero los programas que cada vosotros habéis trabajado muchos puntos y tenéis muchos puntos en común pero de todo eso tiene que haber una base común y decir bueno aparte de aquí vamos a trabajar en este aspecto ¿qué aportáis aquí y aquí? eso es lo que yo mi pregunta es vale yo me apunto en el correo me empiezas a mandar papeles y a ver lo enseguido lo que te voy a contestar sabes exactamente lo que va a ser y entonces pues bueno ¿cómo lo pensáis es arbitrar y cómo se van a formar de un post y cómo se va a trabajar? a mí hay cosas que me interesan para mí relacionadas con el ayuntamiento y además interrelacionadas entre ellas no son aspectos y lo que tú dices de perspectiva genérico solo un segundo quiero decir el programa está hecho por hombres y mujeres y desde luego las mujeres vamos a aportar yo desde luego en mi caso voy a aportar una directa perspectiva de género y no que van a correr en un apartado bien otro ¿sabes? de ese sentido bueno a lo mejor me confundo pero vamos a lo mejor si vamos a ver nosotros tenemos solamente cuatro años de experiencia en el ayuntamiento y cuando hemos elaborado el programa pues elaboramos el 215 mi opinión es que los programas se elaboran siempre de una perspectiva muy genérica porque tienen que recoger mucho contenido y hacer pues es una referencia general a las políticas a todas las políticas que se llevan a cabo desde el ayuntamiento la experiencia que tiene Izquierda Unida es más amplia que la nuestra y la experiencia que hemos acumulado nosotros en estos cuatro años nos ha permitido desarrollar medidas concretas en todos los ámbitos que yo creo que tienen que ser el fuerte nuestro porque además la gestión es tan deficiente que todas ellas son factibles es cierto que se tiene la idea y a veces es verdad que desde la oposición se puede defender casi cualquier cosa la verdad es que nosotros nos hemos preocupado siempre en nuestras propuestas de intentar profundizar en las cuestiones más técnicas incluso en intentar justificar como lo podíamos hacer y de ahí podemos partir creo que nosotros al final vamos a tener que hacer los que hemos estado en el ayuntamiento una labor de guías a estos grupos para plantear tenemos propuestas de casi todos los temas más sensibles para nosotros de vivienda y como tengo poco tiempo voy a ir por ejemplo a lo concreto de cosas que podemos hacer se ha hablado de re-municipalización de servicios que es básico en este ayuntamiento porque todo está gestionado con esa visión de externalización simplemente un dato de los 8 millones y pico de euros que se destinan a servicios sociales solo 1,2 millones de euros son gestionados directamente por el equipo de gobierno y además gestionados muy deficientemente quedándose la mayoría de las partidas sin gastar entonces se ha hablado de servicios necesitamos nosotros tenemos que convertir estos temas no solamente en propuestas programáticas sino en campañas desde ya ¿cómo vamos a hacer esas cosas? ¿cómo vamos a re-municipalizar servicios? han mencionado precisamente dos cuestiones que hemos tratado anteriormente re-municipalización del servicio de agua y re-municipalización del servicio de basuras eso voy acabando pero quiero concretar la re-municipalización de esos servicios tiene un coste o lleva la apertura de un expediente en el ayuntamiento y entonces el coste depende de si tú simplemente quieres re-municipalizar el servicio porque crees que es una gestión pública mucho más eficiente que la gestión privada o tienes elementos para re-municipalizar el servicio por incumplimientos de contrato y todas esas irregularidades para eso necesitamos una campaña y para eso necesitamos una serie de denuncias masivas sobre la deficiencia del servicio y eso es un elemento de movilización y es una campaña cojonuda para este proyecto de aquí a mayo y además nos va a permitir tener muchas más armas y muchas más herramientas en nuestra mano para cuando lleguemos allí pues poner en marcha esos procesos si tenemos la capacidad de gobernar y además es muy necesario porque desde el primer día desde el primer día a nosotros si estamos en el equipo de gobierno nos van a exigir que hagamos esas políticas y hombre va a ser muy difícil pero no podemos llegar allí y decir no, tenemos las manos atadas porque este contrato tiene una concesión de 5 años más y nos gastamos en el servicio de basuras 17 millones de euros todos los años y estamos atados de manos tenemos que intentar reunir ya los elementos que nos permitan por lo menos hacer la tentativa de re-municipalizar el servicio y les gusta de los años que han hecho acompañar tratar los temas de diferentes perspectivas y que añadir la perspectiva de la gente mayor porque Santanderio es una ciudad envejecida y va lo va a seguir siendo en los próximos años mucha más gente va a pertenecer a la tercera edad y supongo que eso también hay que tener muy en cuenta Gabriel No, yo sí A la vez por su intervención Porque a mí me pasa un tiempo Yo lo veo todo, verdad Es decir, una consejería mediamente No puede ser, no puede haber Solo una consejería reunida Es imposible Esas perspectivas, esas visiones Son las que yo creo que nos hacen falta En cada uno de los puntos del programa Para enriquecerlo Y como decía Lola, la población adulta Yo, por ejemplo, hace poco me preguntaba ¿No tú qué piensas de la escala de la mecánica? Como idea, yo si soy una persona mayor Que vivimos en la calle alta, me va a hacer su pena O habrá que ver si ese servicio Se puede gestionar por el ayuntamiento Qué tipo de energía consume ese servicio Es decir, ahí no tenemos que ir a entrar Entonces, te animo A que uses el correo ¿Y cómo funcionar? Pues no tenemos un plan establecido De cómo funcionar Porque va a depender de la respuesta De los que estamos formando los grupos de trabajo Entonces, el de programa Que va a ser el que más vamos a tener que ir engordando Pues se va a ir organizando En función de la gente Y también que vaya participando Lidia Sí, bueno Considero importante Bueno, todas las cosas que se están diciendo aquí Y una cosa que hemos dicho mucho en Podemos Y que consideramos importante Que yo creo que también es importante Que se tenga en cuenta Que muchas medidas están bien Pero luego, la verdad La gente no se lee los programas completos Y es necesario también Que intentemos buscar entre todos Medidas que cumplan una serie de requisitos Que sean muy concretas Que afecten al mayor porcentaje de población posible Que sean factibles Y que de esa forma Luego, esas medidas Que puedan ser también muy mediáticas Podamos repetirlas como papagallos A lo largo de toda la campaña O desde el momento que las tengamos Porque yo creo que eso también va a caer mucho La diferencia Sin excluir todas las cosas importantes Que decís Yo creo que también Los grupos de programa Deben también centrarse En buscar y concretar también esas medidas estrella Muy bien, por favor Sí, solo aclarar a Concha En cuanto a la forma de participar Lo que nos gustaría Y la forma que queremos que es más cómoda Para que esto funcione Es que decidáis Que en qué área concreta Podéis aportar más Por vuestro conocimiento Por vuestro interés O por lo que sea En un área concreta A la gente que tenga Mucha más capacidad Porque conoce a muchos más áreas O por lo que sea Y para que tenga menos Y tenga solamente deseo Y menos trabajo Pero de hecho Han dado Y en función de la demanda De lo que sea Que haya, perdón Establecemos unos grupos de trabajo Pero claro Va a haber Y necesariamente De hacer una labor De dirección política En materia y estrategia De comunicación Relacionada con esa demanda Un programa Un programa de 70 páginas Y ya lo tenemos ¿Vale? El de hace por ciento Es actualizado Lo que queremos es Lo que os he dicho Que haya propuestas concretas Trabajadas En el momento concreto Para dirigirlas A un barrio A toda la ciudad A un área concreta De la actuación municipal Que se les dice Más o menos O un conjunto concreto Que solamente represente A unos trabajadores Quizás De una empresa De 150 trabajadores En Santander Eso es un montón Pero bueno Eso por ejemplo Vale para el programa Pero en función De lo que vosotros Nos propongáis Estableceremos Un grupo Que haga esa presencia Inicialmente Donde repartiremos el trabajo Y nos gustaría estar presentes Para ayudaros En cuanto A deciros En donde poder buscar Documentación Y entregarosla En función de la capacidad Que tengáis Para trabajar Obviamente Esa documentación Al ridículo Mandar 70 megas De documentos Porque es inasumible Es inasumible Obviamente Pero no hace falta Lo que trabajo he hecho Hay mociones Hay intervenciones En el pleno Que se pueden Llevar a ellos Porque hemos estudiado Bastante Estos últimos cuatro años Yo aprendí un montón De cosas A Antonio también Y seguramente El vídeo también Aunque no lo escuchamos Y eso es útil Es trabajo útil Entonces En función de lo que queráis Os daremos Dos días Para trabajar No sé Yo soy un poco culé Como sabéis Pasaba todo De triangular Y tal Sabéis Entonces Luego Rematarán los candidatos Pero ese trabajo Tiene que hacerle Un equipo Bastante majo Entonces no os preocupéis Por todo esto que he dicho Porque ¿Qué os parte más importante? Pues imagino Que mucha gente más Piensa en vivienda En empleo Y otros temas Que son más técnicos O igual nadie relaciona Con la gestión municipal Os quedan un poquito Y más olvidados O no No lo sé En función de lo que quiera Cada persona Pero lo que pido Os pido es que Vayáis a éxito Que donde estéis más cómodos En las propuestas Por eso Me gustaría que mandéis Un correo Y decir Quiero trabajar este ¿Qué? Está la teclosa La ceba Vamos a ver Tenemos Todavía cuatro palabras Y como comenté al principio Este tema No era para hablarme aquí Sino para que nos apuntemos A trabajar Entonces Si os parece Me voy a permitir No dar más palabras Sobre este tema Para pasar ya al siguiente ¿Vale? Que hablen los cuatro Que están apuntados No te toca a ti No te toca a ti Tu pregunta es luego Ricardo Lo hemos dicho antes ya Ya les he dicho antes Pero luego te lo recordamos otra vez Bueno Pues no repetir Porque estoy muy de acuerdo Con todo lo que habéis dicho todos Simplemente que aprovechemos esto El programa Para abrirnos O sea Aprovechemos el programa Para ir a nuestros sitios Donde nos reúnen Donde pasemos la vida Digamos Y se lo comentemos A nuestros compañeros A nuestros amigos Un programa va a ser ideológico Está claro Que tiene una base ideológica Pero bueno Todos tenemos amigos Y todos tenemos amigos Que pueden hablar Y encima Les puedes decir Oye mira Estoy haciendo un programa Estamos haciendo un programa electoral Es una manera de hacer política Creo yo Y que la aprovechemos A lo máximo Yo creo que ese trozo Meternos en Como habéis dicho bien Meternos en nuestra cosa concreta Y a partir de ahí Intentar agrandarlo Y seguro Que contra más gente Lleguemos de esta manera O se sientan partícipes Pues mejor nos va a ir Y simplemente Creería Que aprovechemos esto Que es una buena manera De expandir el proyecto Como decía Antonio Y de crear movilización O por lo menos Que cuando llegue el programa Haya gente Que se sienta Identificada Con ese programa Julio David Preguntabas ¿Era solo eso? Solo un punto Toma nota Confluencia Santander 2019 Arroba Gmail .co Esto es un cajón Desastre Donde los Distintos grupos Que ya están trabajando Van sacando Todas las aportaciones Y colaboraciones Que queramos dar Gracias Miriam Como es la segunda Corta Sí, muy corta Que cuando Estela me llama El programa hecho Para mi propuesta Que yo propongo Es que Lo pasemos A un margen De colectivos Concretos Para hacer esa revisión De la perspectiva De cada más colectivo Y Que entronca Con lo que acaba de decir El tema De los colectivos Hay mucha gente Que tiene propuestas En vivienda En feminismo En educación Porque hay muchos colectivos Que ya se mueven Y ya tienen sus propuestas Elaboradas Lo que sí pido Es que cuando nos extendamos Lo hagamos Con mucha prudencia Y respeto Y cuando pidamos Por ejemplo A un colectivo Que si nos puede leer El programa Para revisarse De la perspectiva O para hacernos Alguna propuesta De lo que sea Lo hagamos En silencio Sin foto Porque Eso es mucho Un trabajo Mucho más Honesto Y real Y la gente Te aporta mucho más Desde ahí Que desde No voy a reunir Con no sé qué Que yo también lo he hecho Lo digo porque Yo aprendo mis errores Me apoyo un poco En lo que acaba de decir Miriam En qué momento Hay que dirigirse A las organizaciones Que ya están trabajando Pero mi pregunta Venía un poco más ingenua En qué medida Un momento Se puede recoger El sentir Y necesidades De los barrios Si procede ahora Con las asociaciones De vecinos Previamente O en plena campaña Que no nos pase Como con el estudio De la universidad Sobre el metodús Ya sé que Y pregunto entonces El fin de este movimiento Asamblea Sería eso Que ya aquí Estuvimos muchos Y ya estuviésemos Pensando colectivamente Pero luego hay que aterrizar En los barrios Y pues si esto sería Una pre-campaña Dirigirlos a Sería Lógicamente Porque la campaña Empieza un mes antes Bueno pues en concreto Que cómo vamos a Adquirir Las necesidades Y el sentir De los nerviosos grupos Como ha dicho Miriam Pues dirigiéndonos a ellos Y haciéndonos participantes Desde ya Yo os pregunto ¿Cuándo se les va a convocar O Kiski? O ya se les ha convocado Y no han respondido Nada más que nosotros ¿Cuándo se van a convocar A todas las organizaciones Movimientos Asociaciones de vecinos Etcétera Digo que No es por aclarar Yo soy lento En este proceso Eso es una pregunta Que de funcionamiento Que si se puede decir Que no hay que Pues como es pregunta Concreta Si hay en el grupo Comotor Hay que explicar algo Yo creo que el compañero Te lo ha dicho Es decir A partir de nuestros propios Círculos cercanos Podemos ir recogiendo Sugerencias directas Y de momento Solo tenemos ese correo electrónico Para que en tres días Se pete Y a partir de ahí Pues habrá que organizarse De otra manera Pero yo creo que El proceso ya se Cuando se hizo La rueda de prensa Digamos Esa fue la convocatoria Abierta Para que todo el mundo Supiera Que se iba a crear Este espacio De participación Pero no nos hemos dirigido Directamente a asociaciones De vecinos Y demás Un grupo social No nos hemos dirigido Personalmente como Bueno Chema A ver Yo no puedo dar Certificarte Que hemos hablado Todas las asociaciones De vecinos O todas las plataformas Ciudadanas Que existen en Santander Pero si se habló Con muchas Si se habló Con muchas Ya te digo No Probablemente no con todas Pero si se habló Con muchas En principio Teníamos el turno Cerrado Pino No es un comitín Solo nada más Una condensión Que la representación De plataformas Que estamos aquí Estamos enterados Las plataformas Venimos trabajando Hace cuatro años No de ahora Y en el barrio mío Ya saben de sobra Ya saben de sobra Lo que hay Y se aprende de sobra Lo que hay En el barrio mío Lo que pasa es que ya sabes Que me lo siento Y mi asombro es Que con tantas Asociaciones Que muchas son de derecha Pero con muchos Que no hay aquí nadie Pero por eso Me interesa Cuando me dijeron La asociación Habéis recibido ya Una Aparte de la prensa Habéis recibido ya Una convocatoria Porque ahora voy a cenar Con ellos Y les he dicho Que no podía ir Le voy a ir Porque tenía un actor Muy importante Y yo tengo que saber Si se había conectado Directamente A todos los movimientos La plágine Etcétera Ya me habéis dicho Que uno sí Y uno no sufre Claro ¿Respuesta a eso? Sí No Si es respuesta a eso Sí Si no ya no hablamos más Del tema del programa ¿Vale? Claro La convocatoria es abierta Y se invita a todo el mundo Y claro que se ha hablado Con la vorágine Y no sé si se ha hablado Con todos Yo he hablado con unos cuantos Y oye aquí está Quien quiere yo No por eso digo Que ya sé Yo tengo certeza Que se habló Con muchos colectivos Con muchos Ya te digo Yo te garantizo Con cuáles sí Con cuáles no Porque no tengo toda esa información Pero sí que se ha hablado con muchos Oye es que voy a Que no Lo llamo a nada Que hay que declarar Yo invito a hoy La otra Y la otra A varios colectivos El primer día Han venido varios Que estaban ahí Ahora No han venido Porque no han podido venir Pero están informados Si están informados Si están informados ¿Por qué? Porque te lo digo yo Porque es la imprensa Porque están en En Facebook Y están en En todos los En todos Vete mal Vete tranquilín Es que la asociación tuya Es bastante más complicada Que la mía Y que Por eso tienes ese problema De otra manera Sí que es cierto Ya cerramos el punto este Pasamos al siguiente Pero sí que es cierto Que lamentablemente La izquierda De Santander Y supongo que en todos los sitios Somos muy aficionados A contraprogramar Hoy había un acto Muy interesante Que yo hubiera estado De pasaje seguro Pero en la anterior A Sanbea Había no sé qué otra cosa También muy interesante Y somos siempre los mismos Y encima nos repartimos Pues ese problema Le arrastramos siempre Vale El siguiente punto Era el nombre De la confluencia Vamos a ver Esto Va a ser una cosa Que os voy a comentar A título informativo Lógicamente Tenemos que tener Un nombre Para la confluencia Porque nos vamos a presentar A las elecciones Tenemos que tener Alguna denominación Lógica Que cale Que a la gente le llegue Que asocie Con el proyecto este Que estamos iniciando En el grupo de comunicación Se han ido poniendo Nombres encima de la mesa Por ejemplo Yo os voy a leer cuatro Que tenemos ahí Pero Y lógicamente También está abierto A que podáis sugerir Oye, si me ha ocurrido Este nombre Que es la bonza Y le podéis sugerir Pero Ni le podemos decidir hoy Y lo que os cuento Es a título informativo Porque Vamos a ver Todos sabemos Que una campaña electoral Es cara Me imagino que de aquí Algo de dinero Saldrá Por aportaciones O lo que se quiera hacer Pero Si queremos Hacer una campaña Que nos permita Entrar a saco En el ayuntamiento Vamos a tener que recurrir A recursos Que puedan venir De las organizaciones estatales De los partidos Que están en este grupo Es decir En el caso de esta Izquierda Unida Y Podemos Básicamente Entonces Claro Estos partidos A nivel estatal Van a poner Ciertos reparos A determinados nombres En cuanto a que No sientan Que les identifican O no se que Con lo cual Posiblemente Podríamos poner El nombre que quisiéramos Pero ellos Pueden decir Vale Pues yo no tengo nada Entonces Sé que Las miembros Del grupo promotor Que pertenecen A estos partidos Están trabajando Y tomando contacto Con las Con las ejecutivas Propias Para Ver Que margen De actuación Se tiene Etcétera Entonces Los nombres Que se han puesto Encima de la mesa Que parece que sonaban bien Podría ser Imagina Santander Unidas Cambiamos Santander Unidas Por Santander O Cambiamos Santander Por ejemplo Puede ser Alguno de estos O puede ser Otro De los que Se os ocurran Que seguro Que son mejores Pero No vamos a tomar Ninguna decisión Porque Intentamos que esto Sea breve Pero El proceso Este De toma de contacto Con las organizaciones Estatales Nos obliga Por el tema De la dependencia Económica Que podamos tener Entonces Simplemente Yo creo que Ese es el tema Que hay ¿Querías comentar algo? Antonio primero Sí Vamos Yo Primero Preguntaría Si alguien lo pone otro Y respecto al tema De la financiación Que lo explica A lo mejor Claro Bueno Es un tema Que está abierto Pero Me da la impresión Que igual Se ha dado La sensación De que tiene que ser ese Porque se nos va a financiar Quiero decir Al final Habrá que decir También el nombre En función de las características ¿No? El impacto mediático Que pueda tener Etcétera Etcétera Yo tengo Una preferencia personal Quiero decir Que finalmente No se decida Solo por eso Es un tema importante Que además Se tiene que aclarar Comprendentemente Y explicar Y también determinar Pues si Si está vinculado a eso O no Puede ser que Esa financiación Pueda estar vinculada A otro tipo de criterios Que no tengan Tanto que ver Con el nombre Es simplemente Una especulación Y eso yo recogería Si alguien tiene Alguna otra propuesta Que hacer aquí Y puede ser interesante Pues que la haga ya Directamente Porque el nombre Si no lo decidimos hoy Pues tendría que decidirse Bueno Pues lo antes posible ¿No? Cuanto antes tengamos un nombre Mejor Miguel Sí A ver Esto va Estar relacionado Con el presupuesto electoral Somos una marca nueva Y hay que darla a conocer Y desafortunadamente No hay medios públicos A nuestra disposición No hay muchos Hay muy pocos Que te vayan a dar Un espacio Gratis Hay que pagar A través de medios privados Habrá que hacer Campañas de publicidad Convencionales Y no convencionales Porque es algo nuevo El día El tío que va O la persona que va a ir A votar Y vea El círculo de Podemos O la señal de credibilidad O sea, tal vez que puede Pues dice Bueno, me suena Sé lo que es tal Pero esto va a ser algo nuevo No va a ser eso Entonces se puede ver Que es un esfuerzo mayor Pero eso Es importante Manejar recursos Y gestionarlos bien Por supuesto Lógicamente Entonces hay una parte Que es básicamente El mailing Que es una subvención O sube recursos Que se puede recuperar En función del voto Obtenido Que para adelantarlo Vamos a necesitar Seguramente El músculo financiero De los partidos políticos Hay mucha diferencia El músculo financiero Entre algunos Otros partidos Hay que tenerlo claro Porque en fin Ya se verá hasta donde llega Y los partidos Para recuperar Esa subvención Después de las elecciones En el caso de que haya voto Van a tener que garantizar Que esa coalición Es la misma Que está referenciada A una marco federal Y para eso van a necesitar Aparte de que estén Los partidos Que están en esa coalición Marco En este caso En el caso De tres Están Podemos E.Q. E. Izquierda Unida Están en una coalición Federal Estatal Que se presentará A las europeas Etcétera Tendrá que haber Cierta Cierta llamada En el nombre Al nombre De la coalición Federal Como la coalición Federal Es una cosa Estatal Es una cosa Pues Un poco Averrante Desde el punto de vista De la comunicación Es fácil Ser similar Porque lo pone todo Pone Unidas Podemos Izquierda Unida Podemos E.Q. Izquierda Unida Claro Está todo Es fácil Encajar con alguno De los nombres Pero Nuestra labor Va a ser garantizar O tener alguna garantía De los partidos De en que medida Van a prestar Su ayuda financiera Y hasta que punto Si conseguimos Que esté Alguno De los nombres Nosotros Nos han dicho Con que Unidas Debería estar En el nombre Para acceder A sus recursos De financiación Del mailing Que es El reparto De la publicidad electoral Y las papeletas En la campaña electoral Eso es llegar A decenas De miles De personas En Santander En ese proceso Y que sepan Que coño Estos se presentan Y que vean claramente Al menos Al abrir la papeleta Que está Podemos E.Q. Izquierda Unidas Donde se puede Vale Véanse quiénes son Si me los encuentro El día de las elecciones Pues voy a saber Lo que hay Y son recursos Que si no los tenemos De esa vía Habremos seguidos De otra forma Y es mucho Interno Entonces Si se opta Por lo otro Habrá que decidir De qué otra forma Vamos a conseguir Esos recursos O O qué vamos a hacer Para que nos conozcan Para que Al igual Tiene una idea genial Que no exige Gastar dinero Para ver Eso es complicado Bueno Se ha cuantificado Más o menos Cuanto puede ser La campaña No puedo exponer En turno Vale ¿Es solo la pregunta? No, no sé Porque dependiendo De cuánto es Se puede estar pendiente Que los partidos estatales Nos puedan apoyar Buscando su financiación O directamente Buscando su financiación Pero también En el nombre En principio El límite Que se puede gastar Es el 0,010 De la aprobación Es decir Con 17.000 euros En teoría Según la ley Pero bueno Y ya volviendo Al tema del nombre Estoy muy de acuerdo Con todo lo que ha dicho Miguel No solo por el tema De Que se nos pueda reconocer De que A la hora de la gente votar Que no estamos puestas en política Pues para identificar Quienes somos Los que nos presentamos Porque La gente normalmente En un puesto en política No está Y seguía por un poco Lo que pasa a nivel general Y no tanto a nivel local Y luego Cuando yo también Consultaba estos temas Con Podemos estatal Y demás Pues me ponían un ejemplo El ejemplo es que Por ejemplo Claro Aquí tampoco sabemos Si va a haber confidencia A nivel autonómico Ni nada Ni si vamos a coincidir Con las europeas O las generales Pero por ejemplo En campaña Si estatal Otonómico Hace un mailing Como ellos justifican Cuando hacen el pago Del mailing A nivel local Como ellos justifican Que se lo han pagado A Santander De todos los santos Por poner un ejemplo Y no a unidas Lo que sea Algo que sea Identificable Ese es el ejemplo Que me ponían Pero Y eso Yo simplemente veo Esos dos factores El posible económico Que realmente Ahora mismo No sabemos No sabemos cómo va a ser Por el tema De no sabemos Si a nivel autonómico Haber confidencia O lo que Elecciones van a coincidir Y luego el tema De ponerle un poco fácil A la población Sin que pongamos Ese nombre horrendo Que la gente Le canse a pronunciarle Algo Conciso Que la gente Puede identificar Si Lo entiendo Lo entiendo Que bueno Viendo la experiencia Del año pasado Que nosotros En Santander Si tú estuvimos Haciendo una campaña Cuatro personas Con muy poco dinero Y sacamos Seis mil votos No entonces Bueno yo También la asamblea Pues puede ser Que podamos Hacer las cosas También de manera Independiente No solamente De esa manera Buscando un nombre Quizás Que para Santander Sea más específico Pero bueno Simplemente es un planteamiento Que tampoco me parece mal Estoy muy de acuerdo Con lo que estáis diciendo Y me parece lógico Si es el camino Que hay que tomar Pero bueno Que me gusta Que haya dos vías No me gusta solamente una La segunda Si te toca Si Me sobra Me sobra tiempo Dos matices Quizás no es La discusión ahora Pero yo creo que Nos representamos Bastante bien A nosotros Nosotros mismos Si creo que En Santander Nos conocen Bastante bien O sea Que por esa perspectiva Yo creo que no es necesario La segunda Un detalle Nosotros si Nos gastamos Dos mil euros En la campaña En dos mil quince Y hicimos Mejine No sé si fueron Treinta mil papeletas Las que Las que compramos O quince mil Quiero decir Que también tengamos Perspectiva De lo que De lo que estamos hablando Y valoremos En su justa medida Todos los factores Que nos tienen que llevar A decidir Qué nombre Qué nombre Escogemos Que igual Se está dando Demasiada importancia A uno Pero que igual No es tan importante En comparación Con otros Al hacer la campaña También se puede hacer Con pocos recursos Si se planifica bien Si hay gente con ganas Es fundamental Pocos Fundamental Yo tengo una pregunta Que si ahora Santander se puede utilizar O está registrado Por el Ahora Madrid Ahora Santander No habéis mirado Si están registrados Algunos De los que Se están utilizando En las confluencias Habituales De vos Vale Como no se sabe Por nada Y la otra Bueno Mi propuesta Sería buscar Una referencia De una De una confluencia Ya Pues que haya salido bien Que sea una buena experiencia Independientemente De los problemas Que tenga Cada confluencia Pero yo creo Que ahora Madrid Por ejemplo Está bien Como referencia A la población Por otro lado Sí que creo Que el criterio Estoy muy de acuerdo Con que el criterio De no volver loca La gente Entonces Si se va viendo Yo sí que haría Una cosa Que era Ir viendo Si antes de La obligación De poner el nombre Ya se tiene claro Si se va a ir juntos A las autonómicas Para mí Eso es una cosa importante Para volver loca A la gente Que no tenga Que no tenga Que coger papeletas Con cuatro Nombres distintos Si se va a ir juntos Unificarlas Sería un criterio Y otro criterio Sería Intentar poner un nombre Un poco Pues unidas Unidas Podemos Es el que se ha estado Utilizando hasta ahora O una de las Confluencias Que se conocen A los partidos Que han firmado El acuerdo de partidos Sobrían A un plazo No pueden presentarse Sin Respetar eso Entonces yo creo Que eso también Tiene que constar En algún lado La gente va a ir a votar Y va a decir ¿Dónde está Izquierda Vida? ¿Dónde está Sacarles de Puede? ¿Dónde está ECO? ¿Dónde está Podemos? Porque no olvidemos De que la gente Es mucho Vamos Va a ir allí Dónde está La papeleta Le pones un nombre Que ahora mismo Nos puede parecer Muy bonito a todos Y la gente No sabe quién está ahí Y seguramente Que se presente Alguna otra confluencia Si no es a nivel A lo mejor A nivel autonómico ¿Por qué no? Hay que ponérselo fácil A los votantes Yo creo que vamos Sobre este punto Que estamos subestimando Porque la gente Nosotros No éramos nadie La gente Se preocupó Desde quien era Desde izquierda Estaba también Por Santa Del Sida Y la gente Optó por el que quería Entonces directamente Aparte creo que Puede ser que igual En algunos lugares Pequeños Los partidos estatales Tengan más problema Con el tema De poner el nombre No Pero por ejemplo Madrid y Barcelona No han tenido ningún problema En Barcelona en común O ahora Madrid O en fin Infinidad de confluencias Que no han tenido Ni el nombre Ni el Podemos Ni el Epo O sea por eso digo Que a mí es que personalmente Me gusta algo más Germín Propio de la ciudad Y para lo que es Santander Que fuese específicamente Para Santander No alejados Yo no es porque No es porque No es porque Pero yo estoy Hasta la condena De muchas elecciones Y yo Y yo Y la otra candidatura De Santander En el colegio Donde yo estuve Ocho urnas Tres votos O sea que no Que la gente No iba Al nombre de Santander Iba Donde estaba yo Punto No hay que ponerse Que la gente Acabarían los otros O sea Si en los barrios Se curra Ahí salen los votos O sea los votos No salen porque Vaya Porque vaya Pepe O porque vaya Juan Porque está allí uno Que ha estado currando Solo durante cuatro años No que pasó un día Y hasta los cuatro años No volví Ese no saca los votos No, no, está claro No, no Yo voy a decir una cosa Igual la voy a montar aquí ¿Eh? Porque Santander si puede Era la mata blanca De todo ¿Sí? No jodas Junto con el señor Junto con el señor La carta blanca De la ni que podemos Era compromiso Por Santander Pero bueno Venga va Que sepa La mata blanca Cuanto en el final No lo sabemos Y de tal Para que la visión Más global Y no centrarnos En el nombre También vamos a tener Las europeas ¿Sabes? Ese marco Tampoco hay que perderlo O sea La gente va a decir De momento tres Veremos a ver si cuatro papeletas Entonces Si a La verde Para no sé qué La roja O sea Que esa perspectiva Hay que tenerla ¿Vale? Las europeas Y eso es un poco Si es cierto Es importante Que sepa En qué papeletas Entonces Yo creo que todos Estamos de acuerdo En buscar El nombre más adecuado Para facilitar a la gente Que sepa A quiénes estamos En la papeletas Y pues Cuanto más dinero Se tenga Por suerte o por desgracia Mejor campaña Se puede hacer Quedan dos palabras Y vamos a cerrar El tema ya ¿Vale? Porque al final Damos muchas preguntas Pero lo único que hay Es posibilidad de sugerir A algún hombre Si se quiere Y esperar un poco A que el grupo de comunicación Lo hace un poco más Y tome un camino O que nos proponga En la siguiente asamblea ¿Vale? Vicky Pues si yo Lidia sabe Y gente de Podemos Andander Sabe que yo nunca He estado muy de acuerdo Con los protocolos Pero A ver Que a mí Personalmente Vamos Que le saltaría Cuando lo que primara Fuera Fuera Una unión Ahora Siendo realista Con la poca participación Que estamos teniendo El tiempo tan limitado Que tenemos Porque tenemos Muy poco tiempo La participación Yo no sé Vosotros En cada En cada Partido Como estaréis De gente Yo sé Con lo que Somos nosotros Como por ejemplo Dices Pericolos Palotes Ahora tiene que hacerlo Grandísimo O sea que Partiendo Y digo Que es Que no soy Partidaria De seguir Un protocolo Que viene Dado Desde Madrid Creo que Lo más importante Es Ahora mismo Santander Y lo que creamos Que podemos Construir Aquí Pero claro Hay que ser Realistas Y el tiempo Que tenemos Es muy pequeño El dinero Si a Podemos Es que a Unidas Y a Eco A nivel No les van a dar Yo no sé Santander si puede Que financiación Tener Ni que dinero O sea que creo Que sí que habría Que poner en balanza Varias Varias cosas O sea No únicamente Es que son muchas Son muchas En muy poco tiempo Cuanta gente tenemos Aparte de Pino De estar en los barrios Peleando Por dar a conocer Este nombre Y en este nombre Estamos Y que dormida Estamos Podemos Estamos Eco Estamos Andando Si puede O sea Eso También hay que contar Con los recursos humanos No solo ya los económicos Sino los humanos Para que podamos estar En todas esas zonas Y se nos conozca Y emplear dinero Evidentemente Que emplearle Aunque nos fastidie En hacer una buena campaña Es a través de pasta Es que es a través de dinero Y recursos humanos Eso no se olvide No es solo dinero Yo estoy a poco En mi tía Y vamos a hablar De todas las zonas No podemos Subestimar de la campaña Y decir Vamos a poner un nombre En el que todos nos reconozcan Y tenemos que ser Que a la Unidad Podemos Y Santander Si puede Llamarnos así Para que nos reconozcan El objetivo de la campaña Es Que nos llamemos El equipo A Y que la gente sepa Que el equipo A Son los que están aquí Evidentemente No todos lo van a saber Hay diferentes factores culturales Que no hay diferencia Pero La campaña Tiene que ser una campaña De dejar claro Quienes somos Y los objetivos Y como decía Lidia antes Tenía unos puntos En prueba rama Pero sobre todo Destacar unos Y repetirlos Como papagallo Que es lo que Las campañas buenas De los otros partidos Funcionan por eso En el nombre Sí Decir Quienes somos Como decía la compañera Ahora que no me acuerdo el nombre A mí me parece buena idea Buscar un nombre De una confluencia Que sí haya funcionado Que realmente Transmita una experiencia buena Y no ceñernos simplemente Al unidad Podemos Epo Izquierda Unida Y Y todos los vecinos De la ciudad Ceñernos su vestir Para la compañera Bueno Pues Esto lo dejamos así Y la próxima Estadera Me parece que habrá Recomado Vale Eh Sí Pero han sido En ese momento De avalancha Hemos dicho Que acabamos Para el tiempo Dos cuartos Son menos de cinco Y quedan dos puntos Vale Entonces A lo que vais a decir Vaya a solucionar Todos los Disputas Os agradecería Que pasara No Por eso Yo no me he tirado La palabra Una cuestión Creo que A mi que la reunidas Podemos Me parece que estamos Contaminados Por todos los problemas Y por tal Pero sin embargo Hay que considerar Que vamos A Europeas Tal que tenemos Que ir A un nombre Que tenga Unos sesgos Comunes Que la publicidad Es escasa Que los medios Son escasos Que las campañas Se van a encargar Y que Aún no gustándome Parte de los sesgos Que tiene Ese tipo de nombres Y a lo mejor Estando más de acuerdo Con un hora Madre Que está a punto De saltar por los aires También En este instante Pues bueno Vamos a intentar Ser un poco prácticos Eso es lo que Mi criterio es Aún no gustándome Vamos a intentar Ser prácticos Somos pocos Con escasos medios Vamos a aprovechar La propaganda global Y no me gusta Unidas Podemos Ni los cristos De Podemos Ni los de Izquierda Unida Pero vamos Dios lo que hay No, no No, Miguel No me gusta Yo sé lo que me gusta No tienes palabra Miguel No tienes palabra Vale Bien Gabriel Tomará la palabra Para ponernos al día Muy brevemente Sobre cómo va La elaboración De los documentos Nada Simplemente es comentaros El grupo Bruno Todos están elaborando Los documentos Digamos Sustanciales O más técnicos De lo que es la coalición Uno de ellos Es el reglamento de primarias Que tanto os he hablado aquí Donde se va a recoger Un poco el tema De la cuestión del censo Qué condiciones y características Tiene que ser una persona Para poder ser elector O para poder ser elegible Y bueno Un poco el funcionamiento Entre los distintos partidos Mañana mismo Hemos quedado Para intentar Cerrar ese documento Y así Facilitaros luego Con la mayor alteración posible Para la siguiente asamblea Que parece Que estamos todos Con muchas prisas Y se nos acaba el tiempo Como el ratoncito De Alicia Que estáis Maravillas Conejo Perdón Otro de los documentos Que seguramente Os mandemos lo antes posible No sé si esta semana O la que viene Es el código ético Que refleja un poco El sentir De las distintas organizaciones Respecto a las personas Que vayan a ser elegidas Y cuáles son las líneas Verdes A mí me gusta más Hablar de líneas verdes Por las que tiene que dirigir Los candidatos Que salgan elegidos O las personas Que formen parte De la corporación municipal Y creo que Bueno Aparte del acuerdo de coalición Que es algo Que estamos preparando Los cuatro partidos Para que todo esto Siga funcionando En condiciones Nada más Que insistiros a todos En que La parte que me toca ahora Es que todos trabajemos Que se comunique A todo el mundo Que quiera participar Que traiga ideas Que se pueda mandar De momento Por correo electrónico Y cuanto más engorde El grupo de programa Pues más seremos capaces De enriquecer Nuestras ideas Y nuestro alcance Nada más Tampoco quería ocupar Mucho tiempo Para dejar tiempo Para lo de varios No hay ninguna pregunta Que no Me ha gustado lo último De no hay ninguna pregunta ¿Verdad? Vale Ahora Ahora entraríamos En varios Pero He agilizado Porque el tema de varios Si que hay un tema Que propuso un compañero Al principio Y sería el momento De que lo replantease En aquello De los nuevos grupos Que salen ¿Cómo se relacionan? Bueno Vuelvelo a plantear Y a ver quién Te puede contestar En el principio Pedido un perdón Porque he entrado Un tarde Y Me sacaba El orden del día Pero yo Quisiera plantear De De lo que dije De Que si pueden entrar Más grupos Otros partidos Que se Podían buscar Afilidades Para que Sea lo más amplio Posible Esta confluencia Buscar Una Lo que nos une Siempre Para hacerlo Más Vamos a ver La palabrita Bueno Bonito Para el Electorado Porque Al final Vamos a ir A que la gente Nos vote Entonces Yo creo Que Podíamos Buscar O Lo planteo Como tal O A ver Como La mesa Lo está Lo está llevando No, no Hasta ahí Bueno ¿Quién le puede contestar A que tiene El propio promotor O A ver Sí Bueno Que Ha sentido Invitación A todos los colectivos En su momento Tanto a las Con las asambleas Y mucha gente De la que forma Ahora mismo Cantabristas También se les ha invitado Previamente A estas asambleas A que nosotros Siempre estamos Abiertos A que Esto ya es conocido Por su espacio abierto Y que Pueden venir Ellos también O aportarnos Nuestras propuestas No, no, no Lo digo En general Que digo Que se ha contactado Ya previamente Antes de que Nos Sí Esto es un espacio abierto Y ya Esa lo saben Porque mucha gente De la que formara Cantabristas Se descontactó También en su momento Vale Julio Mi pregunta es Si tienes conocimiento De alguna organización Que quiera formar parte Y que les encantaría Estar aquí O Yo 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 Pero la PAC no es apolítica porque nadie es apolítico. Con la PAC también contactamos. Ya lo sé, pero que no puede ser... No vamos a tirar por ningún partido. Por tanto... No como colectivo, pero yo creo que las personas que formáis la PAC como personas, como ciudadanos... La PAC como tal... No, no, está claro. El respeto con colectivo no se posiciona, está claro. Esa es la oposición que tiene. Sinceramente, perdona, pero sinceramente creo que cuando se vayan acercando a las elecciones... Ponir a pie programáticas y condiciones, pero que a la gente le llenen un poquitín. Y dejar un poquitín el tema porque tenemos los partidos que tenemos con sus problemas que nos pueden fastidiar. Lo digo desde fuera, ¿eh? Pero estamos. Vamos a ver, yo lo único... Qué pena que Chema, que antes preguntaba por qué no había más colectivos y no sé qué... No había oído la explicación que has dado tú de la PAC. Pero es que esa es básicamente la respuesta que han dado los que no han querido participar. ¿Eh? Si no hay ninguna palabra más, eh... Terminamos. Esto es vale, ¿no? Sí. Voy a insistir en el otro punto que me quedé con ganas de decir más. Vamos a ver. Bueno, yo oigo un grupo de trabajo, yo oigo aquí que si hay que ir con Izquierda Unida con los nombres... Aquí hay que dejarse de tonterías. Aquí lo que hay que ir es al colegio electoral, de interventor, al pueblo donde has nacido, donde te conoce la gente. Y la gente sabe de dónde vienes y de dónde eres. Y yo antes era el rojo y ahora soy el podemita. Y punto. Y la gente no hay que ponerle una papeleta a 50 nombres porque la gente lo sabe a quién vota. Y la gente en cuanto te ve va al pilón, al pilón, a las 40 como al mus. ¿Me entiendes? Y ese es el tema. Ese es el tema. Esos son los grupos de trabajo. Los grupos de trabajo es en el barrio, todos los días, con el colectivo gitano, con la plataforma de aquí, con la asociación de vecinos. Todos los días. Diciéndole... Diciéndole... Bueno, pues si es que no hace falta decirle lo que eres, porque ya te conocen. Ya te conocen. Y si es que te conocen. Y cuando te ven con el papelete así de unos podemos, o antes del PC, o después... Pues ya saben, ya saben a la papeleta dónde van. Y ya está. Ese es el tema. Ese es el tema. Y dejaros de chorradas que si... Es mi opinión, eh. Ojo, eh. Es mi opinión. Y dejaros que si tienen que ir 4 nombres, 16 nombres, que si no... Desde Madrid, que si no qué tal. Eso es una pantomila. Porque Santander si puede, éramos una docena. ¿Vale? Y pusimos lo que pudimos cada uno. Y sacamos seis mil y pico votos. ¿Vale? Y en el colegio donde estuve yo casi salió un concejal. Ahí os... Ahí os lo dejo. Vale. Y ya no hablo más. Bueno, eh... Nada más. Vale. Si no hay nada más, recordaros que según la hoja de ruta que dimos el visto bueno la anterior semana, eh, los reyes nos van a traer una asamblea entre el 7 o el día de enero, eh. Tentaremos avisar con los correos lo antes posible, pero en esas fechas están pequeñas. Gracias. 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 Gracias.